Vamos a piquear, joder, buenos héroes. O sea, buenos héroes, mucha armadura y héroes que hacen algo, ¿vale? Sobre todo el caso de Tess, de Galacron, ¿Cómo lo ves? Lo veo negro. De... Sin dragos. Jodidamente negro. Habiendo dragones, creo que prefiero Tess. Por imbécil, por idiota. Antes que Galacron por el 1-1, en verdad. A ver, podía piquear Galacron, ¿eh? Pero por el 1-1 poder comprarlo, ¿vale? El otro día me salió Galacron y de hecho lo compré. Que se puede hacer pero ya Galacron sin HP turno 1 como que pierde. No puedo ser más amante de este clip, ¿eh? No puedo ser más amante de este clip. Vamos al lío. Pues guff por armadura y ya está. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Que me estoy asustando que se nos queda el cero ahí. Imagino que se ha quedado alguien pilla eligiendo. Vale. Dragoncito 1-1, ¿eh? Clave. Bueno, congelamos. Espérate. ¿Tiene algún beneficio que te la juegues a esto? No, en principio no. No, en principio no tiene ningún tipo. A ver, que limpias el hechizo. Que limpias el hechizo. Que no es poco, ¿eh? Limpiar el hechizo. Ah, me la voy a jugar. Y sale el otro dragón. No está tan mal. O sea, sale este tampoco es tan terrible. O sea, sí que lo es. Pero no es tanto. Vale. Limpiar el hechizo al final implica que ahora te puede tocar otro hechizo que curve mejor este turno. Vale. Un hechizo de... Evidentemente, evidentemente me voy a cara a esto, ¿vale? Un hechizo de coste 1 que te sirva para comprarlo y comprar el dragón. Y ya está. Me gusta, me gusta, ¿vale? Sí. Dragoncito 1-1. Es para mí ficha amorosa, ¿eh? En este mundo en el que vivimos. Es justo a lo que me refería, ¿no? Ahora, piqueamos esto. Hacemos esto por aquí. Piqueamos esto por acá. Vamos a jugar... Sí que voy a dejar jugado a uno. Y claro, a la vuelta sí que te viene a vivir un hechizo de dos o una ficha de economía para poder subir haciendo... Comprando un tono a ficha, ¿no? Bueno, algún hechizo que comprar y ya está. Pero... Aquí queda bien el... O sea, si nos hubiésemos limitado a comprar dragones no hubiésemos podido meter este buffo que hemos metido aquí y con el hechizo sí que hemos podido hacerlo, ¿vale? Nos hubiese sobrado un oro que en principio no hubiera ido a ningún lado porque el hechizo ese costaba dos. Lo que pasa es que hubiese tenido hechizo asegurado para la GIF. ¿Vale? Esa es la parte positiva. Sí, era el 3-3 primero. Contra demonio era el 3-3 primero, la verdad. Sabiendo que no llegaba más fichas. Normalmente se coloca al revés por el bumper, pero vamos. Aquí contra demonio, solo demonio era el 3-3 primero. Ah, no es congelable, imagino. Lo que sí que me gusta es el hechizo, ¿eh? El hechizo me gusta. Tengo triple. Tengo triple con el que yo creo que llevaba esta... No, no, llevaba esta no. De hecho no tengo ni triple, pero vamos, queda lo mismo que no quiero. Esto me gusta. Esto para tirar a la tienda a la vuelta está bien, pero no lo tiro en esta. No es congelable. O sea, no es congelable para tirar esto. No, no es mala tienda. Fijaos que todos son doces. Ah, la tiró, manita. Sí, devolvemos manita. Pero vamos, no, no voy a congelar. Ay, no estaba mal la tienda del todo, ¿eh? Voy a decir que no es congelable, pero mal, 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 mal no estaba esta tienda, ¿eh? Bien, buen dragón, me sirve. O sea, un 5-5 a tiempo está muy bien. Yo aquí no lo juego más, pero no puedo hacer otra cosa. No puedo ir con menos de lo que yo hago. No voy a venderlo, ¿sabéis? No podemos hacer eso. Ok, o sea, evidentemente no vamos a vender un dragón, ¿vale? Pues sí. Esto no está mal para comer una tienda bufada para sacarle valor y el otro grito. Oye, si te sale una de gritos, tienes tres gritos. No sale. No hago demonios. Gasta 45 euros en tus sargueras sin robots y esto de bufar tiendas sin relac. Vale, tenemos problemas, ¿eh? Esto me parece un porro. Esto me parece... A ver, que sí, que puedes comprar demonio y nada y tal, pero esto igualmente parece una mierda. O sea, el medio y sargueras lo que haga bien está, ¿vale? Muy muy wincon no es, ¿vale? Pero es lo que nos ha tocado que vamos a hacerle. Este juego funciona así. Muchas veces no tienes lo que quieres sino lo que te ha tocado. Me gusta el dragón bufado y me gusta estar bufado en la monedita. También la podemos aprovechar por el camino. Y yo en la anterior. Dame un segundito. Venimos de jugar contra Silas. Bueno, sin más. Entonces, dragón, por ser el que peor se come y el que, bueno, pues luego va a ir ganando attack y tendrá valor su culito y tal. Y esto cogerá coma 3,8 aunque se come de 2,7 por la vida. 2,7 no se congela nunca, ¿no? Nunca, 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 nunca. De hecho, necesitas un poquito de economía para la vuelta. Y... Voy a dejar esto por aquí. Vale. Vamos a ir así. Sí, pero la pizarra lo he comentado ya varias veces. Ahora sí que se puede conseguir más de 100 oros. Lo que pasa que, bueno, que quedando 4 días de temporada creo que no tiene mucho sentido que la actualicemos hoy. Esperamos a la nueva temporada y la actualizamos con la nueva temporada. Pero sí, hace algunas semanas ya se puede conseguirlo. Superar los 100 oros que antes no se podía. Vale. A ver si conseguimos llenar mesa con una ficha de economía o un hechizo de economía. Cualquiera de los dos nos puede servir. O sea, tenemos a una de llenarse. Está bien. Estos dragones es que es increíble cómo te llenar la mesa. Es una barbaridad cómo te llenar la mesa. Hemos gastado 745. Importante ese horito que hemos pillado para quitar. No puedo llenar mesa. Creo que era tu prioridad intentar llenar mesa. ¿Qué llevaba él? Volvemos a encontrarnos Harry Potter. Yo ahora me piqueo esto que me sirve un más 3 más 3 al escudo divino y ya está. Me da rabia el 0,4 doble XD. No está mal del todo. Me da rabia no llenar mesa pero ¿qué le vamos a hacer? Itis gotitis. Igual lo bufo este. Igual paso de este y método para dar sentido a estas estadísticas que si no les pongo ataque se quedan muy culonas y punto. Mira, lo voy a hacer aquí. Esto es como algo raro porque normalmente bufas siempre al escudo divino pero aquí como que creo que tiene más sentido dar valor a estas fichas y al escudo divino como no está ni creciendo vamos a pasar de él por ahora. Y esto también tenía su gracia pero bueno no es congelable obviamente. Y Jujurox muchas gracias por la suscripción tío por los 6 meses Jujurox de corazón que muchas gracias por el apoyo. Se agradece muchísimo tío. Y ahora es subir y ya está. O sea, es complicado la partida en el punto en el que en el punto en el que te ha faltado una ficha para llenar una mesa que te hubiera gustado llenar. Somos muy favoritos. Es que al final estas dos fichas a invocaciones revientan. Y HP aquí no sirve de nada. HP aquí creo. O sea, bueno. A ver, te llevas el no muerto. Hola, buenas tardes. Soy el no muerto. No es muy halagüeño creo. Pillar aquí el no muerto con HP. No muerto y el de Illidan pero vamos que no me metes HP por esto ni borracho. No sé, si sea una buena tienda quizá te quedas a report. Me das esta que congelable no es pero si me viene igual me lo pienso. Oye, pues igual sí que me... Buah, pero es que subir... Ay, 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 ay. O sea, podría piquear como esto, esto y esto. Este pack te llevas el doble pero claro, es que turno 6. Él ha subido al 4, ¿no? Venga, le damos la manita y subimos al 4 con él. Y va a ser roll también. No para de salirme la 2-3 en las tiendas que no está mal, que por eso me raya porque no está mal. Pero no... No sé, no sé. Quedarme a comprar... Y mire, me sale con el 2-4. Si me hubiera salido esto sí que me hubiera quedado. O sea, si me hubiera salido este pack en vez de tener que comprar hechizo, poder comprar esto os prometo que me hubiera quedado. O sea, me salen estar 2 y el doble este o lo que sea y os prometo que me hubiera quedado del tirón pero claro, no tenía ese dragón antes. Y congelable tampoco es. Y congelable tampoco es. El rival llevaba nada más. Igual los gana pero al final vamos muy bien de vida vamos generando... Es que de hecho como... Si no me he ganado me pega poco quizá meto una subida a la vuelta, ¿eh? Estando con la mesa llena turno 7 y lo que tenemos pues bueno, a ver se va a quedar corto ya lo que tenemos. Para este turno estos ataques sirven pero para la vuelta turno 7 si ese ataque se va a quedar corto seguro. Ok, buen dragón. O sea, está bien nos puede cumplir un turnito en mesa. Vale. Nos llegamos por un poquito porque digamos que sus fichas más grandes son un poco mejores que nuestras fichas más grandes. O sea, nuestras son un 5-12 y un 7-10 o algo así y los suyos son 7-12. Así que yo creo que ahí está un poquito el punto de por qué sí o por qué no. En este caso es por qué no. Es como que las suyas son un poco más grandes. Ok, te la llamamos bastante feo, ¿eh? De 6 a 8-9. No subimos, no subimos. Reforzamos un turnito. Tiene doble caracol y doble elemental de giro gratis. Tampoco creo que me meta esos triples. Aunque me salieran. Este es triple, de hecho, también si no recuerdo mal. Dejadme que le eche un vistazo. Estábamos hablando de... Este es triple. Bueno, este triple es algo comprable. Algo, ¿eh? Ni tan siquiera mucho. Pero vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a irnos un poquito por aquí. Out. In. In. Es que el escudo divino me parece súper hiper mega tarde. In. In. También in. ¿Por qué no? Y vamos a hacer un 5, que es lo que tenemos por ahora. A la vuelta completamos la misión. Eso está de locos. Vamos a ir igualando los... Es que... Buah. No, mira. Este no lo voy a agufar más. Llevas birros mezclados. La pregunta es... Si yo pillo esto, él me da el otro. Ha hecho un triple del 5. No, del 4 en principio. Va a ser G. No voy a ser tan optimista de pensar en el maestro de realidades. Oye, quizá era play, ¿eh? Oye, Carrie, yo me hubiese tirado a por ese maestro de realidades. A ver si en algún momento nos salía el otro dragón. No te digo yo que esté mal, ¿eh? No te digo yo que esté mal. Lo que pasa que, bueno, que hay que tomar una decisión y aquí decido que no, pero no te digo yo que estuviera mal haberlo hecho así. Haberte tirado al... Al tema del maestro de realidades confiando en el dragón elemental. De hecho, hay dragones y elementales en este lobby que es el mejor lobby posible para jugar ese combo. Ok, bueno, elemental. Bueno, bueno, elemental. Juego que me sirva mucho especialmente este sin elementales. Pero bueno, aquí está, graciosete. Ninguno era... A ver, los de economía eran los mejores. Traemos regular. Regular dentro que ganamos, que ya... Ganar es bien. Ya ganar es bien. Luego dentro lo bien sin mucha nota. Pero la verdad aquí que ya ganar es bien estos traves. Vamos a hacer un go up. Vamos a vender... Yo creo que aquí el 5-4 se ha quedado rarito. Este triple, tío. Este triple. Thank you. Thank you. La verdad que el Sargeras yo no sé si le voy a poder utilizar absolutamente nada. O sea, ahí le tengo. Pero yo no sé si le voy a poder utilizar absolutamente nada. Dame un segundo que revise la anterior. La anterior era Silas. No, no. No para robarle la letra cielo ni el otro. Creo que cierro con esto y ya está. Y se lo puedo echar al propio Jhin o me lo puedo quedar... Nah, quedar tres manos. Porro. A ver, lo vamos a comprar siempre. Es que echárselo a Jhin de cierre me duele, eh, tíos. Hay una parte de mí que no sabe echárselo a Jhin de cierre. Es que Jhin de cierre es fichita, tío. Vamos a hacer así. Ya está, ¿vale? Jhin de cierre me duele. Yo qué sé, tíos. Es algo... Es paranoia mía, ¿sabéis? Pero yo qué sé. Esto es jugar clean. No sé. No me gusta quitar el Jhin aquí de cierre pudiendo dejarlo. Y esto aquí, repito, el valor que le vamos a sacar es entre 0 y menos 1. Pero bueno, nos va a ganar siempre por estos fichos. A ver, si nos pega solo con eso igual nos pega 8, 9. No está en tier 5, ¿verdad? Nos puede pegar solo con uno de esos y ya estaría. Sería el mejor de los casos, claro. Limpiarle lo demás. No os pedís con este. Limpiad lo demás. Dejadese tranquilo que no se ha metido con vosotros. Eso es una ficha más para limpiar. Y así la tenemos. Uy, que le llegamos. Yo diría que aquí no ha habido absolutamente nada raro y que los porcentajes no tenían por qué estar adulterados, ¿eh? O sea, yo otras veces digo no, este porcentaje no es real. Aquí no, no sé qué. Aquí no, no sé cuál. Pero yo estos porcentajes yo no los veo... Yo no veo un motivo para pensar que están adulterados, ¿eh? Qué barbaridad. Yo hay veces que lo digo, ¿eh? En plan... No es real, no sé qué. Dame un segundito que mire al rival. Ya le he mirado. Pero aquí sí que me lo voy a creer. Voy a cerrar con esto, ¿vale, chicos? A ver, podríamos cerrar también con... Es que tenía exactamente... Dame un segundo. Con el silly bad buffado. Sí, ¿no? Siempre prefieres a tienda. Es que esto te da un 6, ¿eh? Esto no te da un 7. Esto te da un 6. Pero bueno, para un 6, pues sácase la tienda y ya está. Lo que creo que es mejor es silly bad. 14-13 de cierre tampoco es una mala idea, ¿eh? Pero creo que estoy más en silly bad smooth, ¿eh? Me gusta mucho aquí de cierre, silly bad, compras, ta-ta-ta. clavasoritos, a la vuelta lo vuelves a tener. Yo voy a decir que es esto, ¿vale? Siendo un poquito optimista, quizá era el 20-20, a la vuelta jugábamos. Probablemente perdamos, ¿vale? De hecho, tendríamos que haber perdido la anterior y no la hemos perdido por... ¡Wow! Bastante bien. O sea, no son calescos, pero bastante bien. No hemos perdido la anterior porque hemos robado, así que perderemos esta, obviamente, ¿vale? O sea, bastante que no hemos perdido las dos. Las cosas como son, o sea, las cosas claras. Bastante que no hemos perdido la de antes. Esta la perderemos y ya está y lo que tenga que venir, pues... Pues vendrá. Si matamos el de la... ¡Y sí, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, pues ya está. De locos, ¿vale? Me sirve. 12, ¿va? Si van a ser. Una penita. Oye, por quejarme, no debes matar a Alterala, pero venga, ok. Asumimos este 82% y ya está. Top 6. Vale, vale, vale. Top 6, top 3 y nos da una Alterala. Un Silibath. Doble Roca Roquera. No quiero, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Que sí que la voy a piquear, ¿eh? Igual intentamos hacer dorada, de hecho, ¿eh? Con el HP. Pero claro, si la hacer dorada es bueno o es malo. ¡Hostias! Qué difícil es esta vida. Yo esto lo voy a piquear, tío. Yo sí que voy a meter la Roca Roquera, ¿eh? Ahora hablamos de cómo la vamos a hacer exactamente, pero yo esto lo voy a piquear. Los gritos de batalla son me, los que hay en esta tienda. Aquí hay que ser muy bueno este turno, ¿eh, chicos? Esto se va a ir siempre. Silibath a la ver, ¿eh? Pero seguramente también se va a ir siempre. En principio, Dragones puede estar bien. Me la voy a jugar. Uy, uy, uy. Es que no sé si es... No. Roca Roquera la voy a asegurar sin dorada. Ya está. Hay que controlar dorar del mundo, ¿eh, chavales? Ya, es que esto se va a bufar ya directamente. Alterarla, obviamente, también lo queremos, ¿vale? Por si hay dudas. De hecho, vamos a hacer ahora dorado a ver qué sale. Esto también lo vamos a dejar jugado. Me sirve. Tampoco estaba mal Silibath. Eso es un muy buen turno, ¿eh? Lo que no sé es dónde cojones voy a jugar los elementales por... Hostias, tío. Y tengo para este... También lo era. Me meto la fumada padre. Es demasiado fumada, él ha pensado, él ha fumada padre. Lo he pensado, él ha metido la fumada padre que tú sabéis a lo que me refería que era dejar dentro los gritos y este. Pero bueno, este es que este es muy lobby para jugar esto. Tuvimos la ocasión. Bueno, tuvimos la ocasión. Sí, salió en el primer triple uno de estos pero claro, ¿de dónde sacas el otro? Este lobby es perfecto para jugar esa compa. Hay elementales, hay dragones... Aquí nos falta ver, también os digo, con una bruja zarza le ganábamos. Pero claro, hay que sacar la bruja zarza. No estamos trayendo mal, ¿eh? Qué penita. Está bien. O sea, no hemos tradeado mal. La vida, la vida, la vida, la vida. Te toca perder, pero mal, mal no hemos tradeado. Lo que pasa es que te están metiendo unas hostias que por bien que vayas y por compu chula que tengas te van pegando todos 15 y este tío aparece a turno 10 con fisa 200 y pico, 200 y pico. Entonces... Bien, pero te están cascando entre bien y bien. Aquí tienes 27 rockeras para jugar. Esto evidentemente sobra. Vamos a empezar por aquí a ver qué sale. Basurísima. Sí, la armadura, pues... Joder, y va pegando 15 y 15 este también. Qué barbaridad. Que me van a echar con lo que tengo. Prefiero Bran. Digo yo, ahora veré qué descubro. Qué barbaridad. El último ya le tengo. Eso está descartado. Tier 6. Obtiene nagas. Madre mía, ahí van agas. De piquear esto. Venga, con todas las dudas del mundo. Pero lo necesito. Y aquí veo que salgo siempre desde entre 25, obviamente. Me da mucha pena por la parte de los elementales, pero no puedo jugar cualquier elemental que venga. O sea, no puedo entrarle a esta tienda de elementales. Pillaría gotitas y esas movidas o elementales de gritos interesantes. Esto tampoco lo puedo piquear y esto evidentemente es tarde. Ese elemental lo piqueas siempre. Venga, date caña. Vale, no lo pongas ahí que está la la bichilla esta alterada. Vamos a ver si es suficiente, ¿vale? Hemos metido todo el turno que hemos podido. Full gritos, full element. Pero si es que que lo viese este. Y he picado la armadura, ¿no? Bueno, está bien. Es que claro, viene a pagar 15 quizá todo el mundo, no es que me pedí 15 a mí, pero claro, yo considero que voy súper bien, que voy, diría que casi high roll. O sea, diría que casi high roll, pero no sirve de nada porque todo el mundo lo va. O sea, todo el mundo va igual que de high roll que tú o más. Está bien, yo qué sé, en plan, yo diría que dos calengos, roca roca dorada high brown podría ser suficiente en muchos casos. No sé, y yo más, joder, te mueres esto en solitario. Está bien, y alterar a dorada también y de todo, o sea, recursos un montón, pero yo qué sé, esto es como ser rico en Andorra. No sé cómo describir esta partida, en fin, que tienes un montón de cosas pero todo el mundo tiene más. Claro, está muy bien tener dos calengos y un brown, pero si el de enfrente tiene seis reptalanzas, pues tiene seis reptalanzas, ¿qué vas a hacerle? Tú tienes dos calengos. Está bien, o sea, ¿qué vas a decir? ¿no te queda mucho más que decir? Qué barbaridad. Y por cierto, que se me ha pasado, Ico Garces, que estaba terminando la partida, muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Te agradece muchísimo el apoyo. Esto es un poco reflejo de cómo venimos con las partidas últimamente, yo qué sé, tío, yo no sé qué necesitas, o sea, igual necesitarías siete calengos para ganar un lobby, es que yo no sé, pero es que no es fácil conseguir dos calengos, imagínate, yo consigo dos calengos y digo, hostia, tú lo que he conseguido, imagínate conseguir siete. Vamos a piquear carcelero, ¿vale? A ver, hay una cosa muy mala en esta partida, ¿vale? Y hay que decirlo. Es meta de misiones, ¿vale? Es meta de misiones. Y toda esa partida, había una putada en esa partida, que es a turno 3, has descubierto a turno 4, has descubierto misiones, y ninguna era buena. Tuviste que coger un... No sé qué era, el Sargeras, creo que era, y lo utilizaste dos turnos para prácticamente nada y ya está, para comprar el cierre bufado y ya está. Entonces, esa parte hay que reconocerla, ¿vale? O sea, has jugado sin misión. Los demás juegan con misión. Entonces, ese tío, el tío que tienes enfrente, está jugando a nagas y tiene una misión que le están dando dos nagas cada turno. Si tu misión es la que es, pues también hay que... Es que marcan mucho las partidas y a veces se me olvida eso. Porque ahora, a turno 4, mi cara ha sido en plan de no me jodas, tío. Entonces, bueno, quizá por ahí, pues, se puede entender un poquito la partida, ¿vale? Sí, a piquear la monedilla. Pues un poco porro, esto que acabo de hacer. Para dar nuevo hechizo, que me podrán ir bien o mal según el hechizo que salga, ¿vale? Ahora va a ser meta menos high roll. Yo creo que la expansión nueva no viene con mucho powerplay, no. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, tampoco lo tengo 100% claro. Por cierto, si alguien se plantea por estar jugando carcelero piquear esta turno a uno, entonces lo que tiene que replantearse es su vida, ¿vale? Lo digo por si tenéis ese planteamiento... Eso está muy bien cuando llevamos 10 minutos jugando al juego, ¿vale? Pero por favor, que nadie se me plantee ese tipo de cosas, ¿vale? Buspar el HP carcelero con el 0-2 a ver qué pasa. Por favor. Vale, salvo que estés jugando el misión imposible o algo así, o el bobingo, y te has que completar una misión, es el único caso en el que lo veo. Vamos a piquear estas dos, ya está, sencillito, y a la vuelta tienes curva siempre, incluso invente el elemental con esto. Jugamos esta gotita... Es que ya, Murlocs, me gana... A ver, podría jugar esto y ya seguro que no me gane. ¿Qué ganó Murlocs a asbirros mezclados? ¿Te condenas a gastar esto habiendo robots en el lobby? No me gusta. La verdad que prefiero jugar la otra gotita. Podría o jugar esto o jugar la otra gotita, pero aquí creo que va a quedar mejor jugar la otra gotita. Creo, y solo creo que va a quedar mejor jugar la otra gotita. ¿Derecho? Estamos perfectos. Esto está bien para esto. Hostia, estoy por piquear incluso el hechivo. A ver, vamos a subir seguro. Sí, podemos piquear y congelar. No, y no, joder, qué difícil. Es que el hechizo me ha gustado mucho este para la curva da mucho tiempo. Vamos a hacerlo así. Vale, full gridis este turno. Le voy a tirar la manita. Oye, porque lo sepa, evidentemente no vamos a jugar nada. Tenemos robot en mano, elemental en mano. Y alguno dirá, Carrie, en vez del robot haber comprado esto que también es grito de batalla para la misión. Pues no te llamo yo, loco. No lo veo mala opción, yo he comprado el robot por la flecha. Pero o sea, me dice, oye, yo hubiese cogido el cochino para acelerar la misión de gritos en caso de que salga. Parece buena play. Está bien, vale, o sea, si se os ocurre. Mira, qué bien. El 2-1 ahí, muy bien. No te has enterado ni de que tiro la mano. Por lo menos puede ser colocado bien, joder. Ok. Mira, jugar 5 de grito de batalla justo habría salido en este caso. Guau, esto es súper fácil de completar, eh. Hay acerita, igual me dio el gusto de jugar una acerita. Acerita, pero sin demonio y sin dragón. Bajamos, un peldaño. Igualmente creo que es esto. Aunque acerita no sea mucha play, es que estas dos aumentan 16 veces. Hostia, tío, no tengo, a ver, no sé, no, no tengo mucho para hacer esto. Y esto para combo, bueno, me entusiasma más esto, la verdad. Y diréis, si los 5 gritos de batalla, bueno, ya veremos de dónde los sacamos, ¿vale? Pero tampoco son tantos. y aquí obviamente nos inventamos un poco la play. Va a ser así, va a ser así, full inventing. Ren es congelable, diría. Ren es congelable. Hay dos 3s de gritos, ya, pero tienes que vender en el 2. Pero bueno, igualmente, Ren es congelable, un triste pozarroca te vendría bien. Un triste pozarroca, aunque sea para crecer esto, es que no hay 2, jugar, ficha a la vuelta de 2 para poder curvar. Está demasiado gordo, demasiado bufado este ficho. ¡Ala! ¡Y Flins! Muchísimas gracias por los 7 meses. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Flins. Señor Ibadino, buenas noches y bienvenido. Señor Ibadinito. Eh, sí, es coger esto y venderlo y ver qué sale. Ojalá un pozarroca, eh. El doble tampoco está mal, pero prefiero el pozarroca. Mira, me sirvió, de locos. Es igual al pozarroca, entre comillas, ¿vale? Nos gusta, nos sirve el grito de batalla y ya hemos ciclado 1 de 5. Está bien, tus hechizos se lanzan 2 veces. Claro, es que repito, esto me encantaría jugarlo con acerita, pero sin demonios y sin dragones, hay que ser muy bueno. O sea, sin demonios y dragones, no voy a decir que no se pueda jugar. Hay que ser muy bueno para hacer eso, para hacer acerita, patata, sin demonios y sin dragones. Pero muy, muy bueno. Hay que ser. Vale, esto sí. Rival que viene de pegar 5 y 5. Bueno, en caso de que nos pegase 5, estaría bien. Igualmente, contra no muertos, el 3 no confío en que sirva. Mejor con javaespines. ¿El que mejor con javaespines? Ah, decís que tienes javaespines por el tier 5, ¿no? Por el demonio javaespine tier 5. Bueno, a malas, es lo que hay, ¿vale? O sea, se puede jugar con eso. Se puede jugar con eso. Y por cierto, pequeño tip, ¿vale? Esta misión no cuenta que se lanzan 2 veces, ni para el javaespine, ni tampoco para la acerita. ¿Vale? Entonces es como sinérgico, ¿vale? Aunque no vaya a activarlo 2 veces, pues es como que viene bien. No sé si me explico lo que quiero decir. Ahí nos va a pegar con los demonios. Casi prefiría no haberle matado eso. ¡Ay, ay! No sea que sean de tier 1 alguno, coño. Sea que sean de tier 1. De tier 3. Imagino que estás en tier 3, ¿verdad? Venga, no pase yo hambre. Dame dañitos. Ya, aquí hay 2 gritos. Aquí igual hay que quedarse un turno, ¿eh? Para completar la misión. Toma, ¿qué? 5 a 7 con 80 y pico de perder. He pegado, El cabrón este. Si no, vamos a quedar, ¿eh? Si no, vamos a quedar un poquito. A ver si dejamos medio completa la misión. Todavía llegamos a comprar otra. 7 a 7 no... ¡Uf! 7 a 7 no me disgustaba, pero bueno. ¿Qué vamos a vender aquí? 2 a 5 seguro. Es que claro, me gustaría tirar este antes, pero no puedo vender, tengo que vender un doble. Nah, se vende este doble antes que el de la gotita. El de la gotita te viene con el Spiers, doble economía. ¿Cuánto faltaba? Nos quedamos a uno, ¿no? Ok. Tenemos que hacerlo así, creo. Vale, me gusta el buff ahí. Mira, pues llevamos un buen aleta cielo este turno. O sea, que servir no nos haya quedado por lo menos para hacer un... Nos ha servido... O sea, que ahora nos haya servido para hacer por lo menos un buen aleta cielo. Me sirve. Vale, tampoco le voy a pirma a ser la vida. Me sirve. Un buen aleta cielo y pa'lante. Y a la vuelta, completar misión, y al 8 empezar a jugar la partida, porque a la vuelta habrá que completar misión y subir, imagino. Ya con eso sería suficiente. Ficha por ficha. Ese traes malísimo. Ese también es malo. Ese es mejor. Ese también es mejor. Venga, ya había dos traes buenos que debería servir con dos traes buenos para ganar el combate. Vamos bien, nos sirve, nos sirve. Ajustadito, pero nos sirve. Él también está en el 3 reforzando. Vale, 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 vale. Mira, puedes elegir. ¿Con cuál queremos completarlo? Valor siempre más el doble. Es el giro gratis, ¿no? O sea, XD. Es el giro gratis. Y podemos buscar otra fichita, otro hechizo mejor que el que tenemos en tienda, que tampoco nos motiva demasiado. Nice. Buf. Son dos, eh. Yo creo que hay que llegarle. Yo creo que hay que llegarle a ese doble descubrir. El tema es con qué. ¿Qué descubres? Un besugo, ojo, con Murlocs. Sí, vamos a forzar Murlocs. Un besugo teniendo bargear en tienda podría ser play, eh. La cerita y tal se está quedando tarde, ¿vale? Hay que ser claros. La cerita y tal se está quedando tarde. Wow. Lo voy a piquear, eh. Y no voy a poder llegar a este, pero cada vez que lo tengo seguro a la vuelta, somos daños este turno y ya está. ¡Guau! ¡Guau! Venga, este y no congelo. ¿Para qué rayar más la cabeza? ¿Vale? O sea, y haber ido a por el otro, no sé qué, no sé cuál, se podría haber hecho. Vale, pero no, no voy a congelar. O sea, una vez que tengo este, ya no voy a congelar el otro. Seguimos. No, a cerita ya para afuera. Si es que a cerita tenía que haber venido. O sea, a cerita tenía que haber venido ya. Seguramente, joder, este ya tiene el tier 7. Vale, se le muere ahí, ¿no? Por lo menos eso. O sea, se le muere el tier 7 y no me pega 27. Por lo menos eso es lo que pido. No pegas a escudo divino. Cuerda todo el rato el bicho grande pegando a escudo divino. Derecha. Venga, está bien. O sea, tampoco dentro que hemos trateado mal, el daño no es muy elevado, ¿vale? O sea, por algún motivo raro. Está bien. Tenemos que saber ganar esta partida. O sea, ganar. Sacar cosas de esta partida, vamos a decir. Ganar es muchísimo, vamos a decir. Sacar una partida decente de aquí. Escucha. Esto no funciona, ¿no? O sea, esto no... Estamos de acuerdo todos en que esto no funcionaría, en que esto no me va a dar dos. Esto se lanza dos veces al mismo. Quizá lo duplique dos veces, pero vamos, que tampoco es lo que querría. O sea, esto es una mierda. Vamos a echar esto a lo que pasa. Venga. Una no ha estado mal, al menos. Que la de la gotita, claro. Tampoco hay mucho que debatir aquí, con eso que hemos descubierto. Claro, pues si duplicaras estas dos veces, un poco XD. Esto por ojo sombrío. Hablando de cosas XD. Vamos a venderlo, vamos a piquear esto, vamos a jugar esto. Este, pues mira, la vuelta me deja la hechicería, saldremos del, espero que me lo deje a dos turnos. Es aquí, creo. Es aquí, vale chicos, vamos a ver qué tal. Esto tengo más dudas, bueno, esto es obviamente la vuelta a cielo, esto para darme un dobleta antes, que esto igual se queda toda la partida, literalmente, acabamos cerrando como antes y tal, vale. No van mal, no van mal, y yo estoy metiendo todo el tiempo que tengo, van mejor que yo. O sea, estoy metiendo bastante tiempo, no, no sé, o lo estoy intentando, me estoy esforzando en no jugar greedy, en meter, en meter todo el tiempo que tengo, porque claro, perder esta ya te podría situar incluso por debajo de 15. vale, llegamos, no, llegamos, llegamos, está bien, buenos trades, imagino, pero me siguen muchísimo, me siguen que juegue todo el tiempo posible y aún así no llego. Vamos a echar un vistazo a un par de 6s. que hay un problema con los pantalones. Está bien. Está bien, o sea, tampoco nos han tocado las fichas perfectas, pero está bastante bien. Vamos a jugarlos, vale, vamos a jugar, los voy a comprar, me los compro, los compro, vale, con dudas, con dudas los vamos a comprar, vale, esos dos. Y esto estoy valorando a guardarlo a la vuelta, clavoritos así, me resulta bastante cómodo, y a la vuelta subo y descubro pues el de veneno o algo así que yo que sé que pueda tener algo de valor. Es que aquí, a ver, doble este, pero sin más por ahora la verdad. Y descuadro oro si no me gusta y bla 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 bla, lo jugamos a la vuelta. Creo que con lo que hemos, a ver, quiero pensar que con lo que hemos pillado vamos bien y que me puedo permitir incluso subir. No lo sé, igual me equivoco, igual no es suficiente. Yo a este juego le entiendo cada vez menos, vale, pero bueno, estos son dos de hecho, eh, o sea, pero bueno, lo jugamos a la vuelta y apoyamos el turno de subir un poquito mejor, vale. Let's go. Este tío no sabe a lo que se enfrenta. Espero. ¿Cuántos días tiene? 10, solo con este no le ganaríamos. Ok. Yo creo que interesa jugarlo después de subir por el de veneno, por lo que digo. Es que no gano ni uno, por más tiempo que encuentre o por más tiempo que busque, es que yo siento que no gano ni uno, es increíble. O sea, yo no sé cómo conseguir más tiempo, o sea, me meto grideadas máximas buscando cosas loquísimas. Bueno, grideadas máximas. No grideadas, grideadas no es la palabra, pero me pegan 15, estoy de vida. Esta es como la partida de antes, esta es como la partida de antes. Me van a matar al final también top 7 o así, ya veréis. A ver, no voy a no subir, vale, o sea, no valoro no subir. Este tío viene como viene, de lado, yo voy como voy, fuerte. Y me niego a jugar la partida en tier 2 cagao, o en tier 4 cagao, me da igual, o sea, no quiero jugar cagao. Esto está muy bien, de hecho. Este no está mal del todo, hay un par de cosas interesantes en esa tienda. Bien, I like it. Para hacerles crecer, vale. Este de cierre no es malo. No puedo hacer eso. Renchito. Nice. Básicamente el motivo por el que subes al 5 es este. Y... Tumbadito. Contra muslos, esto puede ser bueno, esto te puede limpiar un par de fichas, es que igual el que se va es este. Es que contra muslos esta es mala, y no tiene tampoco stats ni nada, es que es el que se va. Y entra tumbadito de cierre y ya está. Let's go. Vale, para mí la play aquí es así. Si me matan, pues me matan, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Pues la vida, la vida, la vida, la vida. ¿Qué voy a contaros? ¿Qué voy a deciros? Confío en que no, ¿vale? Obviamente confío en que no, pero bueno. Visto cómo está el mundo, no es descartable. Ahora parece el tío este como el de antes, turno 10, 180, 180 toda su mesa. Estamos en el lobby. Vale, no parece el de antes. No está mal ese bichillo, pero no es el de antes. Vale, no es el de antes. No es el de antes. No va mal, no significa que no me pueda ganar, pero bueno, no es en plan un tío que va a confichar 180, 180, turno 10. Ok. Astrales no están siendo buenos. No, no lo están siendo. De hecho, el veneno aquí es muy malo y te echa, te echa. Está bien, está bien. Exactamente la misma partida de antes. Bueno, exactamente, cambiando que el rival no va tan high roll, ¿vale? No es que te enfrentes a un tío que va con fichas 180, 180, turno 10. El tío va con fichas... Tías a las tuyas, lo que pasa es que el veneno lo pegas mal, los traes los pegas mal, se te acaban muriendo tus fichas 50 a tus 50 contra sus fichas 60 a 60, las dos que tienes les pegas ahí y te mueres. Yo que sé, tío, yo que sé. Está bien, o sea, yo no sé cómo conseguir más high roll, o sea, a mí me cuesta mucho pensar cómo conseguir más recursos de los que hemos conseguido estas dos partidas. La de antes, doble calent con brand turno 9, turno 10, con roca roquera dorada por medio, es que son muchísimos recursos. Y esta partida, doble orfeón, sacado de la nada, junto con doble subo en mano basgeal, turno 9, creo que teníamos esto montado, si no me equivoco. Bueno, te sacan, está bien. Y este tío no venía fuerte, este tío venía a comer 13 y 15, creo, o algo así. O sea, no es que sea un tío que está high rollando como si era el de antes, que venía a pegar 15 y 15 y dices, joder, qué putada, me ha tocado el que va reventando el lobby. Este tío venía a comer 13 y 15, pero choques, no entiendo el juego. O sea, te exigen estadísticas, 150, 150, no sé, igual no llegas tampoco en turno 10. No se podría haber jugado otra forma. Sí, se podría haber jugado otra forma. ¿Pero a qué juegas? ¿A quedarte en tier 4 y firmar top 6, top 5? La otra opción que había. No lo sé. La otra opción que había es esa. Dices, mira, pues, viendo que tengo poca vida, me quedo en tier 4, buffo, y firmo top 6, top 5, los que vayan a por el ojo sombrío, o a por los orfeones dorados, o las cosas tochas de tier 6, serán los que ganen a por Bran, simplemente, que está en tier 5, y es una pieza indispensable para jugar muslos, obviamente, y yo me quedo con mi top 4, jugando a salvar turno 9 y turno 10. Esta misión es buena, o sea, esta misión no es mala. La de la primera partida, sí, la primera partida tocaron 3 misiones, que eran las 3 inútiles, lo dijimos, y ahí no hay problema, ¿vale? Pero esta partida la misión no es mala. No te digo yo que sea la mejor misión del juego, pero es una misión de la que tampoco te puedes culpar de haber perdido a la misión. Es que es igual que la de antes. Vas con los recursos, que consideras que son muy buenos, o sea, yo que sé, repito, doble K, le compran rocarroquerador a turno 9, que teníamos antes turno 10, es una barbaridad, y este turno igual, turno 9 teníamos doble Vesugo, doble Orfeo en Basrial, sin Bran, por aquí, por poner la excusa, venga. Vamos a volver a piqueartes, pero te acaban metiendo unas hostias, que es exagerado. A veces te rayas y no hay que rayarse, o sea, a veces es, simplemente hay partidas en las que jugar mal, ayer tuvimos alguna partida en la que jugábamos mal, pero hay otras veces en las que es puro matchmaking, o sea, te toca el tío que no te tiene que tocar, el turno que no te tiene que tocar, y te vas muriendo, y ya está, y no hay más historia. Y dices, coño, si esta mesa es mucho mejor que la mesa que llevaba el otro día a turno 10, es el doble grande, y tiene el doble de recursos de valor, tengo dos Kalecos en vez de uno, tengo Bran, que el otro día no lo tenía, el otro día iba con un Kalecos y tal, a turno 10, y era suficiente, porque esta partida no lo es, porque no solo depende de ti, tú intenta hacer la mejor mesa que puedas cada partida, pero es verdad que luego, si te dan un matchmaking contra los dos tíos que dan fuerte en el lobby, pues igual no puedes llegar a 180-180 con Kalecos a turno 10, y ya está. Vale, o sea, simplemente asumes eso, aceptas que por lo menos, o te congratulas de que por lo menos no han sido topochos, de que hay gente que se ha muerto antes en esos lobbies de locos, y a por la siguiente, ya está, o sea, a veces simplemente es eso, y te rayas, y dices, ¿y qué podía hacer distinto? ¿y qué podía hacer mal? A veces es nada, si el tío de enfrente te aparece con seis rectalanzas a turno 10, con dos rectalanzas dorados, vaya, ¿estoy congelando por el hechizo? sí, por la curva, está bien, igual no la hago, depende de lo que salga en la esquina, me quedaré o subiré, igual hasta congelo el hechizo para subir al dos, eso ya lo valoraremos ahora, pero que igual, si el tío que te toca eso, pues si vas a morir en el 90% de las partidas, si te pasaba ese tío por encima, si te tocaba ese tío justo, ahora sí que me voy a quedar, creo, te la jugabas un poquito a la vuelta, para obtener valor a lo que te entre, no pienso congelar esto, la verdad, pero sí, creo que tiene sentido quedarse con nuestra tienda de economía, esto lo vamos a jugar seguro, ha hecho también, sobre todo por si imaginas que toca el dragón, joder, hombre, lo voy a congelar, el motivo, la misión de jugar fichas a mano, esto podría ser una auténtica barbaridad entre triples y gemas, o la jugar hechizos, hay un par de misiones muy buenas para esto, mirad, esto a pequeña escala, es lo mismo que lo que nos ha podido pasar en estas dos partidas, sobre todo la primera, has hecho algo por ir flojo, no, has metido el tempo que tenías, has comprado fichas cada día, no sé qué, vas a llegar a un, no, nunca vas a llegar, joder, mierda, no puedo elegir, esto es muy malo, que haya entrado a esta misma ficha, vale, hablar con FK es importante, hablar con FK, seguramente que FK no tira fichas es importante, nada, explicar esto y ya está, esto es un porro, un poquito lo que estoy haciendo aquí esta partida, ni lo voy a jugar, le estoy tirando la mano, intentamos hechizos o llevar fichas a mano, vale, completarla, imagino que igual, el punto es que en ninguna de las dos partidas hemos highroleado la misión, y creo que es muy importante ahora mismo en este meta highrolear la misión, es decir, sacar la misión, si te la gana a turno 4, pues a turno 4, a turno 5, coger una misión buena y que esté completada, ya está, en plan, y a partir de ahí jugar con mucho más valor, y muchas gracias Mouzi, por esa suscripción tío, muchísimas gracias de corazón por el apoyo, por los tres mesazos, se agradece muchísimo, peor dragón posible aquí, que maja la FK, que maja, yo no me he portado mal, yo me guardo las cosas que tenía, es que no tenía menos para tirar, imagino que él está contento, que le peguemos tres, somos amigos, o sea, aquí le estamos dando una palma a la espalda que lo flipas, esto se completa de una, esto voy directo, es buena misión, se completa de una, no quiero fallar esta partida, vamos al lío, es que voy a forzar completarla ya mismo, ¿y si los compro y los vendo? ¿y si los compro y los vendo? Volvemos a encontrarnos, Harry Potter, mis disculpas, con el curro estoy súper desconectado, vais a flipar, el turno que voy a hacer, 3, 5, serían 7, ¿no? ¿me mejor alguno? 1, 5, 7, y uno 8, y uno 9, creo que me queda uno, o sea, nunca la puedo completar este turno, que es lo que estaba valorando, vale, pues le intentamos completar la vuelta, chicos, sin más, ¿vale? Intentamos completar la vuelta, como la gema está embufada, tiene un poquito más de valor aquí, y todo al dragón, aquí es todo al dragón, sin Rila, con Rila todavía puedes valorar, ponía aquí cositas, si no me equivoco, nunca llegábamos a este turno, por más que hubiéramos vendido estas dos, y haber comprado esto, que era lo que estaba valorando, no sé, por gridear, si hubiese querido, a la vuelta la completamos seguro, no voy a armar el turno 5, voy a jugar la misión super, joder, macho, vale, hemos matado una ficha, es nuestro pick, mira, con este ya completamos, si queremos, por cierto, si no sale nada, si no sale nadie, queremos forzar, con eso y vender el cochino, ya estaría, faltarían dos hechitos, vendiendo el cochino, vale, pues mira, si no te lo tiras el HP, mejor, misión completada, esto me gusta también, claro, y aquí te vas a poner a gridear un poquito, esto me gusta, yo que sé, y nos llevamos el Ren del Vale, y nos llevamos el Ren del, que está bien, turno 5, nos estamos llevando dos fichas pasivas, que esto, quiero meterla directa hacia el 6, yo que sé, es que parece que si no haces eso, no puedes llegar a ganar un lobby, que te tocan luego los tíos que llevan 6 rectalanzas doradas, bueno, 6 rectalanzas doradas, perdón, 6 rectalanzas, 2 rectalanzas doradas, y que te revienta la partida, 6 rectalanzas doradas, sería maravilloso, vamos a ver qué tal, me joden estas dos, porque no es que digas, tío, no tenías nada, no, sí teníamos cosas, pero no hemos llegado, y por cierto, Tom Grey, muchísimas gracias por la suscripción, tío, muchísimas gracias de corazón por los 21 meses, se agradece muchísimo el apoyo, tío, nice, ok, está grideando, este tío está grideando, este tío no me puede ganar, este tío sí que está grideando, no joder, este tío está jugando en torno al, en torno al, elementar 2-1, que yo no digo que sea una mala play, pero está grideando la hostia, no sirve, no sirve muchísimo, le pegamos de 8 a 11-7, pero que está bien, que me sirve, yo metería giro, me puedo llevar 4, ya, el tema es que si meto giro, no compro, o vendo esta, o esta, es que, hostia, tío, pudiendo llevarme 4, llevarme 2 es, y unos, bueno, 2 es sería, me raya, vamos a meter roll, me voy a llevar doble gafita, si me llevo toda la tienda, está, está muy bien, está muy, muy bien, aquí no hay ningún tipo de queja, aunque solo sea por economía, esto está muy bien, y me voy a llevar el hechizo también, joder, el hechizo me duele, porque tengo que vender un doble, bueno no, puedes vender este y ya está, pero el hechizo hay que piquearlo, es que si no me lo da, y no quiero que me dé el hechizo, quiero que me dé fichas, confían en el plan, no confío ni yo, pero confían ustedes, ah sí, vale, el otro provocar sí que me lo guardo, vamos a ver qué tal, como me abra con un veneno, a ver, y si no también, este turno está perdido, vale, y si no me abre con un veneno, también estoy jodido, este turno no se va a ganar, nos olvidamos, hostia, es verdad, también como con eso, madre mía, madre mía, 6 fichas por turno, nos hemos llevado 6 fichas pasivamente a turno 6, nos hemos llevado 6, y podemos ganar, no hay que matar al primero, 6 fichas de manera pasiva a turno 6, es una barbaridad, no sé si he hecho esto alguna vez en mi vida, los traes buenísimos, hemos dejado vivo al que había que dejar vivo, así que perfecto, era con el que no había que pegarse, así que los traes perfectos aquí, es la única opción que tenías de ganar, que era no matarle esa ficha, una vez que se la matabas, eso me da la derrota, y esto es triple, qué barbaridad, esto por si eliza, me lo guardo, esto por si nada, así que para afuera, y esto es por si calegos, pues no me puedo guardar el por si eliza, es que esto es por si calegos, me gusta más que esto por si eliza, la verdad, y como salga algún cochino de estos, el moerizar o algo así, igual lo valoramos y todo, vale, hay que pensar, son tres malos, o sea, sin piratilla eliza, se queda floja, es Charlie, ¿cuánto bufan? más uno más uno más cinco, pues bueno es, yo qué queréis que os diga, yo qué queréis que os diga, pues bueno es el Charlie, y turno doble, es verdad, es verdad, no estaba contando con eso, oye, oye, me empieza a venir arriba yo, con el Charlie, cuánto misión no está mal, tendríamos que bufar las gemas un poquito más, vale, pero oye, un poquito bastante más, vale, para ser competitivos, para que el escalado fuese real, pero oye, más dos, más diez, a turno siete, que me quiten lo bailao, vale, la tienda es buena, la tienda es buena, la botita de economía, el turnador tech, el 3-2 no está mal, la misión también es buena, toda la misión al hechizo, todo es bueno aquí, mira, se me queda la botita afuera, que es una pena, pero venga, y ya estamos perdiendo, alguno dirá en su mente, tío, Charlie con la máscara, con gemas, más uno más cinco, a turno siete, ojo, más uno más cinco, a turno siete, no está nada mal, a turno siete, y ya demostramos, por qué esto es alcohol puro, porque no te cumple ni a tempo, o sea, ni a tempo, ni a tempo, ya no digo en ganar, me a triple, ya no hablo de ganar, la partida, hablo de que no me cumple, ni a tempo, como es lógico, si no me cumple doble, ¿cómo me va a cumplir esto? no sé si es War, que tira por el triple, vamos a decir que sí, vamos a decir que sí que lo es, con todas las dudas del mundo, no me escondo, con todas las dudas del mundo, le voy a decir que sí que es triple, claro, y esto es, me lo voy a pasar yo bien esta partida, haciendo un topocho, exageradamente bien, me lo voy a pasar yo esta partida, buscando el topocho, muy bien, y el zap, el que faltaba en la fiesta, tenemos ya el charly, el fuertecito, y el zap, todos los jugones, del juego juntos, eso no sirve para nada tampoco, voy a piquear este, por fuertecito, hay que encontrar algún town, si puede ser, no, voy a piquear Bruja Zarza, por qué buena ficha, ay, pero me la dan igualmente, no la he piqueado porque me dan igualmente, pero en verdad es cuadra oro, sin piquearla, así que la misma mierda es, vale, siempre me da los de mayor tierra, así que me la daban siempre, qué barbaridad, llevamos como todas las fichas, mira, este tío por lo menos no lleva nada, vale, pero llevamos todas las fichas, que no hay que jugar en el juego, si quieres ganar una partida, pues llevamos eso, es la partida, llevas este, 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 vale, qué barbaridad, seguimos, vale, a mí esta no compo me mola, está bien, está bien, no tendría ni palabras, estaba intentando ponerle una palabra para definirla, mira, hidrakari, muy bien, muy bien, muy muy bien, tenemos ya todo lo que queríamos, qué fantasía, qué bueno, qué bien, qué bien, qué bien, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor, tenemos ya, ya no podríamos pedir más, vale, ya no podríamos pedir más, dame un segundito a ver qué tenía el de antes, todo héroe está bien, ¿por qué no? en plan, me quiero cortar los huevos, me quiero cortar los huevos, igual el fuertecito sobra, ahí ya está, ahí no te rayas, qué fantasía, eh, da taunt a alguien, da taunt a alguien, sí, sí, claro, muy buena idea, Tifeti, cogemos el tunelador y le damos taunt a este, es muy buena idea, lo pasamos, vale, usamos el hechizo de pasar taunt y le pasamos el taunt del tunelador a este, como concepto, es una idea cojonuda, cojonuda, a este, si es que estoy pensando que tengo el fuertecito, no lo sé, lo pude dar el turno anterior este, sí, pero no voy a entrar al torero, no sé cómo hacer esto, o sea, sinceramente, no sé cómo hacer esto, o sea, no sé cómo hacer esto sin cortarme los huevos, esto también se, esto también con me hago con mi misión, ya tienes Dracar, está bien, pues se queda fuertecito, venga, aquí por lógica, tengo que quitar nuestros dos, lo siento, yo es lo único que entiendo aquí ahora mismo, y me esfuerzo a que se queden de por vida, a tomar por culo, si tengo que quitar algo, quitaré eso, lo que sea, me esfuerzo a que se queden de por vida, a tomar por culo, vale, o sea, me obligo a jugarlo, a tomar por culo, todo es para adentro, vale, les pongo taunt a esos para que se tengan que quedar, y paso de la vida, vale, yo que sé, ni puta idea, vale, en plan, que tenga que ser lo que tenga que ser, es un 12-12, por eso, por eso, por eso estamos jodidos, vale, me sirve como explicación, yo me quiero cortar dos huevos, tres o cuatro huevos, es muy buen, sí, sí, pregúntaselo a Ibadino, al que te aparece con dos rectalanzas doradas a turno 10, y fichas 200-200, a ver dónde estamos, a ver, a ver lo bueno pufo, dónde está, que lo quiero ver yo, lo bueno pufo, o sea, yo la comparo con las compas del juego, vamos a ganar, solo por el mal del comentarista vamos a ganar, pero yo comparo esta mesa con el de, bueno, es que la comparo con mi mesa anterior, igual tampoco es mejor, con la de la partida anterior, pero vamos, con el de los rectalanzas 180-180 turno 10, y nos reímos, con el de doble rectalanzas dorado, es que cómo cojones vas a ganar con esto, o sea, a ver, esto sobra, vale, por ser, yo qué sé, lo voy a intentar, optimista, dadme un segundo primero, lo de la anterior, igual top 4, y salimos corriendo de aquí, intentémoslo, roca roquera, no, roca roquera, sería jugar demasiado bien al juego, roleamos, roca roquera, esto es planteable en nuestra compa de mierda, vale, esto, esto podría entrar en nuestra compa de mierda, pero vamos a rolearlo, no me voy a ir arriba, vale, la tantalizana estaré bien para el turno que viene, y podríamos meter palange, palange, titus, también encajaría bien, vale, en nuestra compa de mierda, pero, la roleo, la roleo, porque no estoy dispuesto a jugar tan bien al juego, estoy desquiciado, estoy desquiciado esta noche, ya veréis, es que he jugado dos compas de verdad, como es Carlecos y como es Mulde, con WSW Orfeo en a turno 10, y me han hichado, y voy a ganar con esto, esto es impecable, total, ya pues dos a jugar mierda, pues esto también es cara, toma, esto para ti, si sabes el de comer, quizá te comes el dragón, he presenciado el verdadero fin de los días, no voy a comprar palange, vale, fuera de coña, no voy a comprar palange, venía a comprar palange, hasta aquí podría llegar la broma, o sea, hasta la falange puede llegar la broma, ok, y teca, muchísimas gracias teca, por esa raid, bienvenidos, muchísimas, muchísimas gracias teca, por esa raid, se agradece mucho, se agradece mucho, bienvenidos, tequita, que tal todo, comida de la estrella, aquí estamos jugando cosas que no deberíamos jugar, pero mira, estamos matando gente, increíble, fantástico, maravilloso, excitante, excitante, maravilloso, por si hay que transicionar, tener un escudito más, por si hay que transicionar, luego este con el hechizo mután, no se está bien, ahora lo piqué, ahora lo piqué, no os preocupéis, no os agobiéis, que no se nos vaya ese Charlie, y Dracari, sobre todo la Dracari, el Charlie, voy a meter un rol antes, vale, vamos a llegar a todo, no os preocupéis, no sufráis, este doble, no lleva el triple, ¿no? como si lo llevara, igual me metía, vamos a darle caña, y doble Charlie, vamos a empezar por aquí, denme un segundo, y el Tetis en algún turno, debería sacar al inicio del turno, que no lo eches de turno, y quizá tenía que haberlo hecho, mira, contra muerto esto, obviamente se irá el dragón, y cerraremos con Charlie, Moerizar, Moerizar está muy bien, para nuestra compo, Moerizar, Moerizar mola, Moerizar mola, está muy bien esto, traigo chiste, no, 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 Cristo, el chiste esta noche lo traigo yo, el chiste esta noche lo traigo yo, eh, el chiste esta noche lo traigo yo, y con Snow, muchas gracias por la suscripción, muchísimas gracias, por esa suscripción, por eso te he dicho, para que compartas conmigo, eh, no, el town sería para, si sustituyes uno, con cuatro vas bien, eh, puedo decir, puedo decir, puedo decir, puedo decir, la de los murlocs felices y los besugos, subía menos por turno que esta mesa, sí, claro, sí, sí, lo normal, lo normal en este juego, vale, chicos, lo normal en este juego es ver, murlocs, 44-78, y esta compo con fichas mil mil, y aquí te sacas los dracarys doradas, mil mil, pero vamos, a golpe de dedo, no sé cómo se llama esto, está bien, por eso todo el mundo está jugando esta compo y no la de murlocs, bien, al muerto le llegamos, a partir del siguiente, a ver, cosas positivas, estás a 25 de vida y el top 4 lo tienes casi asegurado, cosas negativas, es que voy a ganar el lobby, es que voy a ganar el lobby, es que voy a ganar el lobby, ya veréis, es que voy a ganar el lobby, voy a ganar el lobby sin compo, tío, no me lo creo, es que no me lo creo, es que se acabó, es que no quiero nada, no quiero saber nada, voy a ganar el lobby, ya veréis, ¿qué llevaba? Lleva algo interesante, no me he fijado bien, lo demás no y el tetis algún turno abriré con él lo prometo el brand no brand sería para una partida seria en alas sí que podría entrar aquí este se va de creo es que me gustaría que se fuera este comiendo y pongo el taunt en otro pero claro vamos a intentar sacar el de comer sabéis más dos más diez no nos va no es worth it hombre pues secará este antes y le quito claro esa la play secará este y me le cargo no tengo tampoco demasiado problema en cargármelo prefiero el rol a ese bufo la verdad y el cierre que queramos vamos a ir rolleando esto no está mal de cierre me niego me niego me niego esto es porro vamos a ir así chicos bueno está bien estos son cuatro dragones como he dicho alguno este turno en verdad no te lo puedes cargar bueno son dos son cuatro son tres dragones si no me equivoco no espérate cuántos dragones son es que tengo esto son cuatro son cuatro activo una vez más no cuatro y si fuera dorado serían ocho que barbaridad si fuera dorado serían ocho igualmente tenía que haber planteado por que está jugando lo mismo que pañal que está jugando lo mismo pero sin la misión no 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 ataca 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 pega pero sin la misión y solo con fuertecito y sin dracari no 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 tengo que reiniciar el juego es 64 letal ojalá ya hemos cumplido lo que sea pero déjame entrar al juego por favor déjame entrar al juego estamos rompiendo el juego ahora mismo con esta compu es que no me lo creo es que no me lo creo doble doble no me lo creo no me creo yo nada aquí no me creo yo nada aquí ostia fuertecito dorado es un fuertecito sea nos faltaría otro más pero lo encaminamos eh esto es tarde esto es tarde joder no es tan un poco raro que soy top 2 claro que está raro todo pero está rarísimo todo no o sea soy el único que lo ve raro igual no bueno pues me la he cargado ya está ya no hay más más atrás la voy a picar en alterala se ve como gordo todo voy yo borracho a ver el fuertecito lo voy a piquear es que es mejor fuera de coñas es mejor que esto obviamente pero también es mejor que ay aquí está bien para levear eh hay mucho 5 ojo que he perdido bastante tiempo ah espera espera a mano si el turno lo tengo hecho si es que lo bueno de esta partida es que vamos sobraos congelable la tortuliana quizá no lo sé vale y aquí si tenemos que seguir de algo pues al tremor de los charlis tenemos para meter otra bruja la zarza nos molaría sacar la dorada que hay en el lobby no hay elementales vale estoy que sacarlo si puede ser con escudo divino y dorado que le puedo pegar de 37 que le puedo pegar de 37 y y y y y Consiste en lanzar aros. Consiste en lanzar aros. Jodidamente negro. Por imbécil, por idiota. Dime la verdad. Bien fuma porros. No sé, yo también lo he volido. Ti, ¿tú tampoco lo sabes? Yo no soy. ¿Quién es de lanzar aros? No me jodas. Me ha vendido algún tonto en Tudela diciéndome que la sabía. Os da a cienfamos si me decís quién es. El que es tan típico imbécil. ¿Esta me la sabía yo? Dime la verdad. ¿Quién fuma porros? Subnormal. No sé, yo también lo he volido. Ti, ¿tú tampoco lo sabes? ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro vídeo? Os doy un poco si me decís quién es. El saltado. El saltado. Consiste en Lanzararos. Consiste en Lanzararos. Consiste en Lanzararos. Consiste en Lanzararos. Llevo jugando VGs desde hace más de un año. He visto Jokers con menos locura que yo en este momento. Consiste en Lanzararos. O sea, os juro que he visto Jokers con menos locura que yo en este momento. Os lo juro, pero estúpidamente. Es que dan ganas de retirarse, es que dan ganas de retirarse, tío. Es que dan ganas de retirarse, tío. Es que dan ganas de retirarse, tío. Es que es para retirarse, tío. Es para decir, esta ha sido mi última partida de este juego y ya está. Y se acabó. Y nos retiramos para siempre y ya está. Es que dan ganas. Es que dan ganas. Es que es lo suyo. Es que es lo suyo. Es retirarse si no quieres perder toda la cordura, tío. La, 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 la. Es que me he tirado una semana, una semana, una semana me he tirado. Una semana sin hacer esto por uno. Con compas de todo tipo. Con restalanzas, 500, 500, que venía uno con restalanzas mil mil y me ganaba. ¿Perdona? Con dos besugos en mano. Sexto. Dos orfeones. Dos besugos. Turno diez. Sexto. Turno diez. Turno once. Roca. Roquera dorada. Doble cales. Gopran. Sexto. ¿Vale? Impepinable. Te van pegando turno diez de quince. Porque sí. Porque les apetece. Te van pegando turno diez de quince. De quince. O de catorce. O de lo que sea. ¿Vale? En plan, pero una barbaridad. Te van pegando todos. Turno nueve, turno diez, turno once. Te van pegando. Bueno, este creo que no llegó a turno once. Esta creo que se acabó en turno diez. Y esta creo que se fue en turno once. Ahora. Turno trece. O así que hemos acabado esta partida. Y ganamos. Con. 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 Dos Charlies. Con dos Charlies en mesa. Es verdad que hay Dracar y Misión. ¿Vale? Pero dos Charlies. Más uno, más cinco las gemas. Más uno, más cinco. Más uno. Más cinco. Uno de ataque. Cero de bufo. O sea, no tiene bufo el ataque. Y cinco de culo. Cada gema. Y un fuertecito. El último turno dos. Es para volverse loco. O sea, es para volverse loco. Esto una semana. Sin ganar este juego. Una semana. Una semana. Sin ganar. Con compor de todo tipo. Con dragones cuatrocientos cuatrocientos. Con nadas quinientos quinientos. Con compor de bestia perfecta. Con no sé qué. Con murlocs. Con lo que quieras. Con todo. Y va. Y gana esto. Esto. Esta es la prueba de lo que decíamos al principio de la partida. Bueno. O al final de la anterior. Tú comparas esta mesa que llevamos aquí. Con la que lleva. El rival que nos encontramos. O nosotros mismos esta partida. Y de verdad que no te la cambio. Pero de cien veces ninguna. Ninguna. No te cambio. Doble Caled Godbrand. Eh. Roca. Roca la orada. Por doble Charlie. Fuertecito Dracari. Y aunque sea con esa misión. A ver. Es verdad que esta partida no había misión. Pero bueno. Igualmente. No te lo cambio nunca. Nunca. Y esto es una puta barbaridad. De repente aquí. La gente va. Se la está fumando. Y oye. Pues la vida. Pues nosotros vamos pasando por ahí. Reventamos. Vale. Eh. Buen lobby para molino. Vale. Sin más. Elementales. Piratas. Había murlos también. No. Bueno. Elementales y piratas no sirve. Yo que sé tíos. Yo no voy a hacer nada. Eh. Ahí tenéis los tierlers de Jif. Tenéis lo que queráis. Y yo estoy en 11k. Vale. Pues. Acá se gana con. Fuertecitos Charlie y Dracari. Yo que sé. Yo que queréis que os cuente. Está muy bien en turno 1. O sea. Está bien. Vale. Y Omadon. Rey del stream y VIP. Omadon. El VIP te lo dejo dado ya. Te tengo que apuntar al rey del stream. Que tengo unos cuantos pendientes de hecho. Te tengo que apuntar también a ti. Vale. Perfecto. El VIP te lo dejo dado ya mismo. Que creo que no lo tenías. Y al río. El VIP de Kurtus. De Kurtus. Hostia. No me acuerdo. De Kurtus. No me acuerdo. No me acuerdo. Te iba a decir el Daily Dan. Pero no. Claro. El Daily Dan es el Daily. Es que el Daily de Kurtus no lo dan con ETC. No. Claro. Te ha salido en la misión. Ah. Ese. Sí que lo dan con ETC. Es el que dice velado. Es el que dice velado. Es cierto. Sí que lo dan con misión. Es el que dice veladito. El que va bufando cuando compras una o algo así. Si te ha tocado yo no lo pique. Si te ha tocado en Dorado o algo que las dos sean muy malas yo no lo pique haría. Pero bueno. Qué heavy tío. Qué heavy. Yo no entiendo nada de este juego. De verdad que para acostarse. Para desinstalar. Para llamarlo como queráis. Es que voy a subir a Youtube las dos primeras partidas. En plan rollo. Mira. Aquí lo tenéis. Y luego voy a poner. Voy a poner esta. O sea las tres partidas van de golpe en bloque pa. Miniatura. Calegos. Tachao. O doble Calegos. Tachao. Doble. Orfeón. Tachao. No sirve. ¿Qué es lo que sirve? Fuertecito Charlie. Esa es la verdadera. Es acojonante. Es acojonante. Es para desinstalar. Para desinstalar y ya está. Piqueo súper triste. Pues sí es triste. Tener que piquear el body del control la verdad. Pero mira oye. Si nosotros hemos podido aquí con fuertecito Charlie. Debo reconocer Ibadino. Que fuiste tú el que creíste siempre en que esta compu iba a ser top 1. Yo no daba ni un duro. Por si hay dudas. Lo recalco. Yo no daba ni un duro. Ibadino sí que le tenía fe. ¿Necesitas un trago? Voy a dejar subir este turno la verdad. Otra para la colección. Ok. He de decirte que creo que ayer jugaste mal la última partida. Te pensó. Hostia. El cierre de ayer campillo del que metí la última partida. Bueno el cierre por llamarlo de alguna manera. XD. Pero es verdad que el juego a veces no hay quien lo entienda. Literal. Literal. O sea las dos cosas son ciertas. O sea. El problema. O el problema también es que ayer además arrastré unas partidas malas. Y ya la última llegué cansado. Y rayado con el juego. Entonces ahí es cuando ya sueles hacer la bomba explosiva de la mayor mierda. De cagarte encima. Ya está. Ahí es cuando ya te cagas encima. Y ya está. Y la mayor cagada encima posible. Ahí es cuando ya no da suena. Pero hay otras veces que es eso. Hay otras veces que dices coño. Se mezclan las dos cosas. Hay veces que el culpa tuya obviamente. Por ejemplo esa partida. Pues es un claro ejemplo ¿no? El cierre de ayer. Oye pues si no llegas a cerrar. A tirar las fichas que tienes que tirar los escudos. Barra scam. Que tienes que tirar. Pues las cagado ¿no? La próxima vez haberlo tirado. Pero hay otras veces que dices coño tío. No entiendo como con esta mesa. Me estoy muriendo. Si. Ya veréis. Es que cualquier partida que compare con esta. Va a ser terrorífico para arrancarme los pelos. Justo. Justo. Claro. Justo. Lo que pasa es que hay quien más y quien menos. Luego hay que tener el mental. Que también depende del día. O sea. Hay días que puedo tener un mental muy bueno. Hay días que puedo tener un mental de. Igual has tenido un día de mierda. Y tienes un mental de mierda. 5 piratas o robots. No es que este mal. Por eso que. Dobles con molino triples. Tío. Estos triples muy fáciles con molino ¿eh? Roles. Esto a mi no me gusta con molino. Pero dobles son triples. Y tengo la mesa llena ya. A mi me gusta esto ¿eh? Dobles son triples. Y molino es muy barato. Porque. Con otro héroe. Quizá te sale un doble aquí. Y no te metes a gastar 6 oros para un triple. Pero como lino son 4 oros. Que vendiendo una se quedan en 3. Creo que. Creo que es lámparas. Creo que es lámparas ¿vale? Y con los piratas lo que decir. No es tan difícil. Aquí te piqueas. Quizá estar 2. Y gotita a mano. Y a jugar. Y a jugar. Y a jugar. Creo que no queda del todo mal. Piqueas doble naga. Barra gotita a mano. Que la gotita sale gratis. Es como acumular oro. Literalmente te cuesta 2 oros. Y la vendes por 2 oros. Y además es una opción de doble. Bien. Nos sirve. Pero si vamos. Aquí estoy. Aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esa es la dificultad que tenemos todos. Y para la gente que está en el O más bajo. También. Yo cuando estaba en el O más bajo. Yo si que recuerdo. Que a veces. Me atragantaba. A mi había. Ahora igual estoy atragantando CKs. Bueno. Pero tampoco me importa. Bueno. 11Ks. Pero tampoco me importa mucho. Aquí ya el hecho de subir o bajar más. Pero yo por ejemplo. Cuando estaba en 6. 7Ks. Yo si quería estar en 8. O si que me importaba mucho. Estar en 8. En 9. En 10. Vale. Que ese tramo para mi. Es siempre como el de los 10Ks. El tramo más. Que me gusta como creador de contenido. Oye. Pues llegar todas temporadas a 10Ks. Pues me gusta para. Oye. Pues no sé. Tener ese mínimo de nivel. Que me exijo. Pero. Al principio. Si que me rayaba. Yo también. Me quedaba atragantadito en. Joder. Macho. Volvemos. Próximamente. Han desagado suerte el corte. Pero hay veces que. Ahí si que tienes que cambiar. A veces incluso algo de jugar. Ahí ya a veces no es mental. Que subes demasiado lento. O que subes demasiado rápido. Cuestión de curva. O que. Lo digo sobre todo para eso. Para gente de 6. 7Ks. O que. Decides tu compo demasiado pronto. Que no gridear los triples. O que lo gridear demasiado. Eso ya es que es cada uno. Y habría que ver las maneras. La forma de jugar que tiene cada uno. Pero ahí sí que. En 6. 7Ks. Afecta mucho también eso. El. Y a veces. Es desbloquearlo. Desbloquear una cosa. En plan. Imagínate que estabas curvando mal. Que estabas curvando demasiado agresivo. Lo haces un poquito más suave. Y ya. Con eso. Si sabes jugar bien. El resto de cosas al juego. Que muchas veces es lo que pasa. Que es como una cosita. Ya puedes subirte una K. O dos Ks más. Aunque sea media K. Vale. Dios. Gracias. Vale. Tengo tiempo. Que es lo primero que me preocupaba. Ir súper. Súper pegadito. 2-1 porque es mejor para triplear. Bueno. Sí que lo es. No sé. Pero bueno. Mira. Aquí nos condenamos. Uff. Prefiero el doble. Creo. Con un mínimo de dudas. Pero voy a piquear el doble. Pirata. Naga elemental. Me sirve. Yo también voy a piquear el oro. Turno que vamos más ajustados por la salida. Bueno. Y esto es un poquito por tiempo. Ya está. Eh. Y luego lo de las rachas nos afecta a todos también. Las rachas. Tengáis el oro que tengáis. En 15 Ks hay rachas. En 12 Ks hay rachas. En 10 Ks. Y en 5 Ks hay rachas. Lo de las rachas es una movida también. Cuando uno entra en la racha negativa normalmente también se pone a jugar peor ya inconscientemente. Y eso es una movida fea. Muy bueno esa entrada. Bueno. Yo que sé. Por matar una. Está bien. O sea. De 5 a 9 nos iba a caer daño siempre. 7 está bien. A reparar el juego. Lo estuvimos reparando justo hace 4 o 5 días eh. Hace nada lo estuvimos reparando. De hecho por una actualización que no entró bien eh. No por ese motivo. Pero justo lo estuve reparando hace nada. Eh. Esto por Rila que es un poco porro. A ver. Lo podría comprar por comprar y ya está. Mierda. Este triple. Me aviento ya 27 veces. Bueno. Lo piqueamos. Es gratis. No está delto mal pero. Otra para la colección. Somos libres. Tres. Mira. Esto está bastante bien. La tacita tampoco está mal. Y aquí hay que salir de algún doble eh. Venga. Va a ser de este. Muy buen turno este eh. A veces no hace falta que comente las cosas. Pero bueno. Por si hay dudas. Muy buen turno este. El Mirmidona Tempo es el mejor. Si. Pero esto como proyecto y salto triple. Y tienes un montón de triples luego. Vamos a ser optimistas. Por proyectito vale. Y me voy a llevar esto. Vale. Vale. Esto ya está. Vamos a ver que tal. Eh. Voy a usar esto de bumper. Voy a esconder esto. Voy a usar de bumper el 1-1 y ya está. Y luego atacan los otras tres. A turno 6. Creo que voy bien. Ya os digo. Cada vez entiendo menos este juego. Ay. Esto me joda. No tenía que ir echado para atrás por la misión. Era un ataque más seguramente. Esto no tenía. Bueno. Igualmente si me lo snipean es un ataque más. Igualmente. Si. Las gotas te pueden hacer locuras con esto. Toda razón. Necro. Las gotitas si no recuerdo mal también. Te pueden hacer locuras con esto. Buen trade. Muy buen trade ese. Y vamos a meter un montón de golpes eh. Que esto es súper importante. O sea. El rival nos lo ha puesto a tiro. A huevo. Como se suele decir. Para que metamos un montón de trades. ¿Derecha? Mátame ficha cabrón. Venga. Y lo dejamos a 11. Bastante bien a 11 eh. Hemos metido una barbaridad. A ver. De una va a ser complicado. Pero no es imposible acabar de una. Hostia. Este tío está jodidísimo de vida. Si yo soy el que va por encima de él. Esto sale gratis con este héroe. Por así decir. De esto te devuelve oro. Y total. Para pagar un rol normal pago este. ¿No? Ahora no lo voy a tirar. Tres cincos eh. Como salga esto. Yo creo que aquí no puedes ni piquear la taza. Tienes que buscar el cinco que estás buscando. Que es el maestro de realidades. Doble dracari. Me cago en mi vida. ¿Qué pasa ahí con las dracaris? Yo no puedo piquear dracari por maestro de realidades. Sin maestro de realidades. Yo no puedo hacer esa play. Y luego es triple dracari eh. Me cago en mi putísima vida. Esto es bastante porro eh. Lo que acabo de hacer. Es muy bastante porro. Es muy 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 bastante porro. Vale. Pero venga. Vamos a darle caña. No creo que termine este turno nunca la misión. Lo intentaremos terminar. Intentaremos terminar a la vuelta. Vale. Por eso es súper importante que este tío no me pegue. Hombre si la completo cojo nudo vale. Pero no lo creo. Es que esto es dracari dorada. O sea esto directamente cuando complete la misión es dracari dorada. No necesito ni buscar el triple dracari. Entonces es como. Por un lado no quiero. Pero por otro lado sí que entiendo que igual tengo que ir piqueándola. No llega demasiado. Hostia lleva muchos. Igual sigue completo eh. Lleva muchos resets. Aunque me gane. Que creo que quizá me gana por la misión obviamente. A ver si queda así o feo. El 9-14 me puedo llevar a completarla eh. Uff el 11-6 aquí también queda feísimo. Eso queda bien. Ah nos vamos a quedar al toque. Vale. Bueno. Al turno siguiente vale. 3-7-9. Ahí te baja de 15. Mierda mierda. Y tu con una doble dracari porro en mano. Uff. Pica pica el daño que nos ha pegado. Este turno objetivo no morir. Y ahora vuelto objetivo triple R. A ver cuántas razas tengo. Es que soy molino. Tengo que comprar cosas. Elementales. Dragones. Pines. Nagas y piratas. Más que suficiente para decir entrarle. Y se lo pongo al área. Siendo molino igual sí que entro al área también eh. Un poco calo todo esto pero bueno. Vale 8-7 imagino que no está mal. Voy a piquear esto de cierre. Sigo teniendo unas cuantas fichas de mierda eh. Me centra en coger cosas de late. Bueno de late. La dracari. Ha sido probablemente mis play lo de la dracari. Y bueno a ver. No es una mesa para que te peguen 14. Espérate que esto no lo quería haber jugado. Mierda 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 mierda. Esto me venía arriba yo tirándolo. Estoy pensando si puedo cuadrar oro de alguna manera vendiendo esto pero no creo que me desca la pena. Descuadro ese oro vale. Asumo el lado 2 y ya está. Lo que pasa es que lo que no me gusta de esto es también que... Esto es muy snipeable, vaya. Esto es muy snipeable todo. Esto va a crecer todavía más, que está bien. O sea, esto va a crecer bastante. He metido un hechizo aquí, ¿no? Sí, otro aquí, bueno. No, 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 si es que lo suyo es la sacar esto, chicos. Sí, por eso me he equivocado con la gotita. Que lo suyo es jugar eso. No sé si a lo mejor quise abrir con esta, estos dos cambiados, tengo dudas. Dracari que también comba con hechizo S, que por eso lo he comprado. Vale, bien, bien, bien. Comparadlo con los otros tíos que me encontré en esta partida cuando me estaba jugando a la vida. Va súper tranquilito, súper. O sea, tan tranquilito que le ganamos siempre sin irnos otros especialmente locos, ¿eh? Que nosotros no vamos especialmente locos, pero nos da para ganarle súper fácil. Es que no lleva nada. Vale, Dracari, necesitamos el maestro de realidades ya, y hay que sacarlo a base de triples. Vale, no vamos a subir. Subir aquí cuesta todo el turno prácticamente. Tenemos que sacar lo que pasó, tenemos esta misión a base de triples, el maestro de realidades dorado. Bueno, dorado, normal o dorado, como sea. Vamos de 15. La armadura todavía nos recuperaría un poquito, nos daría por mitad la espalda. Y pedí la quiero, ¿eh? Pedí por ahora la quiero. Es el Draco. Es Bran. Para Brujazarda a estas alturas es demasiado scam esto. Para Brujazarda prefiero Draco, lo que no sé si es Bran. Igual es Bran, ¿eh? Me ayuda a ciclar un montón y sacar triples y tal. Creo que Bran es un poquito risky a 14 de vida, ¿eh? Ya, Draco y luego Bran. Venga, Draco por triple, yo que sé. Obviamente si no fuera triple piquearía siempre Bran, ¿eh? Aquí nos hemos quedado encima. Vamos a piquear esto, por ejemplo. Esto seguro, esto se va. Necesitas más fichajes para el equipo. Un toma y viene bien, ¿eh? ¿Tú qué puedes leerme el pensamiento, hijo? Pues no, ha salido una mierda a las tiendas, la verdad. Quizá Bran por esto hubiese estado decente. Creo que prefiero meter la salud, ¿eh? Esto me da demasiado miedo, la verdad. Vamos a jugar así. Creo que prefiero meter la salud, ¿vale? Pagas bastante oro por esa ficha, pero bueno, yo que sé. Malas tiendas, muy malas tiendas. Muy poco doble o fichas interesantes. Más allá de los dobles, ¿vale? Muy, muy poquita cosa. Parece que por ahora es suficiente, pero... Es un error, es un error haberme metido a Draco en vez de a Bran. Lo estoy pensando ahora con más tiempo y creo que ha sido una cagada. O sea, creo que Bran te iba a ciclar al final mucho más triples que el Draco. Triple, que es verdad que en el momento era un triple directo, pero creo que Bran la play siempre. Creo que me he tirado al triple fácil, rápido, y ya era ir a por Bran y ir ciclando más. Asegurabas, por así decir, economía, e ir haciendo cositas interesantes durante el turno, caray, es que literalmente mis turnos pueden consistir en nada. Esta no me la quiero quitar por si triple, ¿sabéis? Me jode si pilla bufo, pero es lo que hay. Venga, ahora ya me la voy a quitar, ¿vale? Asomo que el triple es el otro y ya está. Pero es que mirad, Bran, casi todo entraría de locos aquí. O sea, esta me la he comido yo. La suerte está de mi lado. Turno 10, piratas. Claro, la idea es con el maestro de realidades sacar los bufos buenos. Pero claro, para eso tienes que sacar el maestro de realidades. Vamos a ir con todo, vamos a ir así, yo que sé, ¿vale? Vamos a ver qué tal que da la cosa. ¡Ayose! ¡Ayose y los elementales! Muchas gracias, tío, por esa suscripción por los 12 meses, Ayose, tío. Se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo ese apoyo, tío. Muchas, muchas gracias, señor Ayocito. Repíteme, aquí creo que me equivoco. O sea, aquí creo que la pilla a Bran. Es verdad que alguno dirá, bueno, y si en el triple te salía Bran, pero era más seguro coger Bran directamente y ya está, y quitarte líos. Y con ellos ibas a desarrollar mucha más play que la que estás pudiendo desarrollar así. Te hará mejor asegurar desarrollar esa play que buscar un maestro de realidades que ya encontrarías seguro de la otra manera. Es verdad que un turno más tarde, pero ya encontrarías seguro de la otra manera. Y así te vas a morir seguramente. Queda bastante bien aquí este. Hay que matar el área, por favor. Venga, me sirve el empate aquí de lobos. No veo porcentajes, pero no lo veo como un mal resultado. Top 5. ¿Muerto? Si no, el muerto subo, eh. Vamos a subirle. Mira, eso es triplazo, eh. Ay, perdón. Esto me tenía que recargar antes, ahora sí. Aquí haber jugado uno... Bueno, no, no servía. Es que no puedo hacerlo directamente. Rockera está muy bien. Somos el héroe que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? No he perdido, mierda. Cosas malas de haber ganado. Y la Dracarie la dejo, eh. Lo voy a intentar conseguir. Me cago en mi puta vida. Cago en la Tortoliana. Este lado también molaría un huevo. Lo menos digo que puede ser el peor jugador de baternos del mundo, eh. Hago... Cojo esta misión con molino y saco menos 27 triples. Para la partida. O sea, me cuesta sacar un triple. O sea, como que saco más triples en las partidas que no tengo esta misión. Tío, ¿cuántos triples llevo? Cinco. A ver, no está mal, imagino. Pero bueno, un gran desarrollo no es, ¿sabéis? Un gran desarrollo de que digas, Dios, lo que está ciclando este tío... No, 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 no. Cinco triples. De los cuales la mayoría han sido basura de comprar y vender. Bueno, el de la Dracarie de hecho no ha sido triple. Esto creo que me soy una tienda que subí. Creo. Y tomatico, creo que no te lo agradezco. Muchas gracias por esa suscripción, tío. Por esos cuatro meses. Gracias, gracias. De corazón, tío. Por esa pedazo de suscripción. Mira, por lo menos el hechicillo este que pusimos temas tomados al final de turno se... Se nota, se cantea. Vale. A este le ganamos. Bueno, espera, 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 espera. Que te has ni peado el área con eso. A ver, no me hacha. No, no te da la gana. Top tres. O sea, top cuatro. Se muere alguien. Yo aquí rezando por top cuatro. Ojito que nos ponemos en abrir sobres y hacemos otro top tres aquí. No muere nadie. Mierda, 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 mierda. Se cana un 9 de vida y no muere nadie. Este no parece ir muy fuerte. Este no parece ir muy fuerte. Vamos a ver, está. Un expectivo. Vaya jugada. Un deportista robusto. Ya, vamos con el típico que van a ver Esto yo que sé Igual aquí había El bicho este Sí, igualmente se pica siempre Me la guardo un turnillo yo creo, la gretita Me la guardo un turnillo para la vuelta Un turnillo que dices, igual te mueres Bueno, pues si te mueres, te mueres El que va high roll es Nadie, si va ganando el de las bestias Sin vacaciones nadie va muy high roll Sí, vamos a piquear los dos Vamos a piquear este, intuul de sigilo, ¿vale? Cerramos con el de sigilo Y se lo ponemos obviamente al área Veamos, ¿vale chicos? A la vuelta tendríamos pedido nada Que para empezar no está mal ¿Vale chicos? Que para empezar no está mal Y vamos viendo qué pasa Qué penita no estar desarrollando Lo que nos gustaría con esta misión Pero bueno Por no tener no tengo ni town Para proteger Vale, pero bueno La vida Eh, ya ha llegado Yo creo que ya está El maestro de realidades ya turno 12 Turno que estás ya llega tarde Si no la has sacado en los 5 o 6 triples que has descubierto Y todo eso Si no la has sacado ya Sí, el área esta la ha hecho Es que Peggy con Molino es muy buena Peggy con Molino es muy buena En otras condiciones Con otro área no te lo hace Pero aquí tienes el área esta 70-100 Que oye, que te apoya Tienes dos fichas Bueno, tres Esta también cuenta Pero claro, esta tampoco La has tripleado Y mira que es fácil Y que incluso haciendo un triple el 6 Con el de escudo Puedes sacar triple de esto Pero es que tampoco lo haces Rezando por no morir Porque encima estamos A 14 de vida Sobre Y el límite está en 15 Vale, va a Scammer Que vaya a Scammer En principio es que no va Tiene dos buenas fichas Pero no te echan esas fichas O sea, que no estás Muy preocupado Vale, no seas skinera Eso es bueno Que no seas skinera es bueno Estrade es muy bueno también Bueno, luego Estradeo ya peor Pero me va a servir No me echa Está bien, vale O sea Me sirve Tengo un turno Para salvar una partida Que ya he ido demasiado lenta No muere nadie tampoco Vale Por piquear algo Que al final son un molino Luego quiero meter 5 roles Y se acabó el turno Mira, este tipo de fichas Es el espiano más bien En toda la partida Son muy buenas Este tipo de fichas también Que con molinos No salen gratis Puta vida Eh, Dracarys se va Por mucho de ser dorada Ya no estás jugando a eso Vamos a meter Brann Aunque sea 27 turnos tarde Este turno sí que puede jugar Un poquito al juego Al menos La roquera digamos Que no estamos dando mucho uso Que no estamos midiendo Muchas gotas O cosas similares Así que para afuera Preferimos el Brann Para generar con la Space Mira, este turno ya se nota Distinto No es suficiente Para recuperar Todo lo que llevamos abajo Pero sí que lo noto Yo un poquito más Jueto en este turno Vamos a apostar A que ganamos Porque si perdemos Estamos muertos La vuelta en teoría Es con ese triple Que de primeras Es una muy buena noticia Vamos a apostar A que ganamos Se podría el piquear esto Quizá yendo contra bestias Que Brann Kurtus ya ha arrasado El lobby No te creo Igualdino Esto contra bestias No es demasiado bueno Town talasperis Why not Ahora ha vuelto A ser sól un town Pero está bien Me da pelón un poquito El hechizo también Y coloco así raro Pero es que contra bestias Este tipo de fichas Suele haber que colocarlas atrás Porque sé como que De primera no son muy grandes Es luego cuando crecen Entonces la bruja zarza La apertura aquí Pues un poquito me Era buena el ancla Era buena el ancla Era buena el ancla No he valorado yo Que iba a llevar Que iba a haber transicionado ya esto Pero era buena el ancla Aquí contra él Ahora hay que snipearle Un varón Que va a estar complicado Tiene un montón de invocaciones De la mano Y las tiene No, no las tiene Tres con tauntes Qué ramadris Uy, ese trae ha sido muy bueno Si pegamos Ah, ya Pero si es que lo tiene Tot taunteado Y no puedo No puedo pasar por encima De todo eso Creo nunca Es que lo tiene Tot taunteado Mira que no hemos pegado mal Pero es que lo tiene Tot taunteado Y con esto Era fijaos Era la tontería del pique El ancla Que lo hemos comentado No lo hemos hecho Y habiendo piqué el ancla Aquí quizá Tendrías Quizá Y solo quizá Tendrías alguna chance Pero sin ancla No llegas Tendrías que haber snipeado Y snipeando esta Creo que se le podría haber ganado Como nuestra vez Pero snipeando esta Oye, muy bien Es que ramadris Es muy difícil hacer Si no estas fichas Imposible Sácatos los tot taunts Me sirve O sea, top 5, top 4 Para esta partida Me sirve Es una partida Como que promete mucho Que tienes una misión Que puede llegar a ser Muy Hyrule Pero, ah Se queda Se queda medio gas Repito, aquí hay un error Aquí en el momento En el que piqueo La opción del triple dragón Por encima de Bran Creo que me equivoco O sea En ese momento Me No lo he visto claro He tenido dudas Pero es un error Es un error Me hace que Morty No, no, no Entonces corro Que me sabe mal Luego por el pobre Morty Pero bueno Una más Y ya está O sea De lo malo Salvas partida Top 4 Top 5 Y siguiente Lo peor Que se nos juegue Lo de 3 podiums seguidos La misión Para abrir sobrecito Pero bueno One game Mercillo Mario Una partida Mal Le vamos a dar Está bien Oye Por lo menos Un top 1 Esto no tiene ningún sentido Nada tiene ningún sentido Yo voy a acabar esta temporada Sin entender absolutamente nada Pero todo bien Pero todo bien Esto con Charlie no pasaba Esa frase me la debería empezar Me la tengo que tatuar Esto con Charlie no pasaba Esa frase Me la tendría que tatuar Dios que ha revisto a Yose Quizá Yose No, no lo he visto Ay Le estoy leyendo ahora Hace poco me saltó La notificación de fiesta Le di para no perder a Rache Mis colegas mirándome raro Para no perder la Rache De Strix Pobre Yose En cuanto la tiene a Yose No se si la compartió antes De hoy la tienen 7 No se en cuanto la putina a Yose Pero a Yose Hablamos un día y era 100 y pico No se en cuanto Bueno, voy a piquear vacial Voy a piquear vacial No se, no se Igual voy fumado yo 115 Martín 145 Toroyo O 145 a Yose Era a Yose Es que 145 a Yose me suena En cuanto la tenéis vosotros Ay, 145 a Yose Sí Dios, qué barbaridad Lo estoy leyendo aquí en el chat Habiéndose bien un poquito Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Me renta? ¿Sufrir el daño por esto? Nah, seguramente no No, no Vamos a piquear un 4-5 Porque el otro tampoco nos inspira Mucha confianza Ya está, vale Vamos allá Grande, Iva Iva, te lo tengo dicho mil veces Pasas demasiado tiempo En este stream, tío No se puede ir por una racha Tan grande Tienes que dedicarte A otras cosas de la vida No puedes llevar Una racha tan grande Vamos allá Es verdad, Yose Tienes razón Tienes razón Te pierdes una y estáis iguales El sube y yo subo No voy a racanear Aquí una clásica Creo que queda bien Puedes abrir sobre, campillo Lo abro de mañana Rollo a las 9-10 de la mañana Ibadino Diez minutillos Esta mañana Para tomar el café A las 9 de la mañana Tomamos el cafetillo Mientras comentamos La nueva expansión Y todo el mundo Perdiendo su racha Y demandándome En plan de Cabrón 100 y pico streams Puede ser 4 meses de streams Claro Normalidad Sin perderse ni uno Ay, muchas gracias Davis Muchas, muchas gracias Tío El doble Porrazo Aquí con HP curva Siempre bien A ver Igual HP El doble barato Tienes que Malo está Para completar La misión Alta cielo siempre El tema es el otro ¿Cuál de los 3 es? Alta cielo Vamos a decir que siempre Me lo quedo en mano Y es que Irélecente sinergico Con esto Si es que este doble Me quiero quitar Esta es el pollo Es el pollo Es el pollo Y tiramos o por bestias O por O por Murlocs Dragones Bueno, dragones no hay Así que por Murlocs Sería Alta cielo sin dragones Bajo un poco Ok 2-5 en mesa No le tiro la mano Así que si me juega Cosas merecido Por no le tiro la manita Ay, no me las ha jugado Qué majete Vale Sabemos jugar al juego Peter Está bien Guardándonos las cositas Grideando Claro, tengo Bueno, que no Que no Que no No Hostia Qué malas son Aquí me pasa como Una primera partida Me parecen todas muy malas Piratas No sé La última por piratas Añade 10 cartas A tomarlo con esto Me parece carísimo Igual Era las bestias Es que son muy malas Todas Ya veré Cuando juego Los tres gritos Los tres gritos No sé Estas hace sola Qué jaleo No sé Jugaré los tres gritos En algún momento Vamos a por las bestias Yo que sé Creo que de lo malo Puede ser lo bueno De lo malo Y voy a meter un roll A ver Sale un grito Tendría que haber Esperado para tirar Por si salía La 5-2 Bestia Que no creo que compre Pero bueno Pues no No sale grito Así que pilláramos doble Que de lo malo Lo bueno Y seguimos Vale chicos Seguimos en nuestra andadura En nuestra andadura Que está dura Vale La andadura Está bastante dura Cero gritos Una misión rara Bueno Vamos a ir por todos A bestias O sea Mira La parte buena Es esa Que mira Por lo menos Has creado Como un proyecto De bestias Que tiene sentido Continuar con la misión Esa es la parte positiva La parte negativa Cualquier otra que penséis Y que a tiempo vas bien Y que a tiempo vas bien Que las bestias a tiempo van bien Así que mira Otra parte positiva Ahora la parte negativa Todas las demás partes Pero Yendo a bestias Se puede ganar un lobby Sí Lo que pasa es que claro Más con misión de últimos alientos Más con misión de la bolita Misión de A ver Yo que sé Si sacamos todo el lado La del medio Aquí no me gustaba nada Con la ruta que tenía Es decir Si no era uno Hubiésemos piqueado tres Go up Está por grito Con HP no renta No Si te hubiese otra cosa Que piquear Pero bueno Sí Es verdad lo que dice Tomatico Que al 6 Te ofrece menos fichas Esta misión Pero bueno Imagino que lo que hay Pues una mierda Si es que es una mierda Si es que las cosas como son Y aquí el pega primero Que sí le dan Así que a ver si no nos es limpear esto Pero bueno Si no lo limpea Pues entendería A puntito de completarla Dos turnitos para completarla Y repito La idea bestias Ir al 6 Mira gritos como este Que me salen muy baratos De locos A la vuelta subimos Comprando uno Aunque sea con el HP Claro Esa es la cuestión también La que dice Martín Que sin misión Es que ojo Vamos con un héroe Flojito ¿Vale? Que vacía el extraísmo Flojita A ver Lo bueno de vacial Es que te puede dar Una misión muy buena Muy barata de conseguir Eso es lo bueno de vacial Y que algo hace Su poder de héroe Que sea flojito Algo hace Apoya Está bien Pero claro En el punto en el que Tu misión ya es una mierda Pues ya vacial Es como en plan De tengo aquí una mierda Y aquí una mierda Entre dos mierdas Hacemos un entero Vamos a verlo Claro vacial Si te sale una buena misión Dices coño Tengo una buena misión Y un héroe Que es una mierda Pero algo hace Me sirve Pero claro Esto algo hace Y esto algo hace Entre dos algo hace Al desguace Entre dos algo hace Al desguace Si me ha dado miedo Morty Es verdad Es verdad Es verdad Que se lo he dicho No Los lobbies con Morty Son lobbies Demasiado duros Ok Ok Está bien Nos va a servir Vale O sea Vamos a perder Pero bueno Cuatro años Hasta mi máximo tier O sea Si estoy en tier 5 El máximo tier 5 Vale Y la que te la da mano La ficha es igual Vale Es el mismo caso Para ambas Ah y esto Llegar con HP Aquí ya está A ver Puedo llegar también Vendiendo esta y esta Y sin tirar HP Pero claro Ir con una ficha No Prefiero tirar Prefiero comer 3 daños Es que es un oro Al fin y al cabo esto Y lo bueno Es que 0 No baja Creo Hostia Espérate ¿A qué le voy a renacer? Al pollo Al pollo Me gusta O sea Me gusta la ficha Claro Pero ¿A qué le voy a renacer? Al pollo Al pollo Sí, sí Es que esta estepeta es mesa Al pollo Al pollo Renacería Y ya está Y a la vuelta Nos quedamos un turnito Aquí a completar misión ¿Vale chicos? Un turnito por aquí A completar misión A la vuelta Y jugamos Se podrían guardar en mano Siendo griddies Pero no El juego me ha explicado Demasiadas cosas Esta semana Como para jugar Fichas a mano Demasiadas No estoy en mi pick De optimismo Vaya Lo de los primeros turnos Para la misión Se hace Y ya Let's go Vamos a ver El proyecto Es un proyecto de mierda Pero es el proyecto de mierda Que suelen tener las bestias De este tier Tampoco se aspira mucho más La verdad O sea Es el típico proyecto de mierda Que tienen las bestias Que oye Que a tempo te medio cumple Y ya está Y a ver A ver que lleva el rival Este te gana Tiene mucho culo A Juan Manzanos ¿Verdad? A Juan Manzanos Se meten una barbaridad Vale Si limpiamos La parte Que no suelo es alterarla Pues perfecto Vale Venga No estamos limpiándola mucho Venga Limpiamos esa fichita Está bien O sea 10 ¿No? Pero es que Estás 25 de vida No, no Llevo solo un grito Creo Que yo sepa La bestia esta No es grito La bestia que hemos jugado Este turno La he jugado por bestia Y para reforzar Pero grito no es Esto hay que piquearlo Y tengo otro grito Pero el otro no me gusta Voy a hacer ver Un par de cincos Guau 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 No lo estoy comentando. El turno es buenísimo. El turno es muy bueno. Tan bueno que te transicionas a Moorlock sin pensar casi. ¿Vale? El tema es que mi misión literalmente me resta. Si sale Rilak está bien. Pero si subo al 6, esto me está restando. ¿Sabéis? Si subo al 6, de hecho esto lo dejas por Rilak y por algún hechizo activador. Pero vamos, si no hubiera Rilak, ya viste la partida anterior que me lo cargué. Bueno, hace tres partidas. Pero esto si subo al 6 me resta, ¿eh? Es que es increíble lo malo que soy. Me podría haber tocado una misión decente, tío, entre tres. Una entre tres. Es que luego pasan estas cosas y claro, los rivales sí que tienen misión y tú no. Entonces, por buena que sea tu partida, si los rivales tienen misión y a ti te han dado tres misiones de mierda, es que es lógico que te mueras. Es que claro que te vas a morir. Ellos te están jugando con un recurso que tú no tienes. ¿Has hecho algo malo para no tener misión? ¿Será una mierda? Mira que has hecho unos traes de locos. Y por lo menos dame Rilak, joder. ¿Algún murlo o algo que pueda piquear? Venga, murlos que puedo piquear. Vamos a ver qué hace. Sin más. La verdad es que la idea de Rilak mola. Pero lo de cerrar con un 7-1, sabiendo cómo jugamos, me parece también tentador. Es que... Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que ponte tú a rolear a por Rilak y te tiras aquí roleando si quieres hasta mañana. ¿Te puedes tirar roleando hasta mañana? A por un Rilak que te puede salir pasado mañana y te puedes ver 27 veces. Así que aquí voy a piquear el 2-4. El SEA que se queda un turno de apertura, pero tampoco más. Y Rilak que si viene ya bien y si no, es que ya es turno 9. Nada, yo creo que ya Rilak igual ni le quieres. Sobre todo si te pega. Tienes de salvar un 91, eh. O sea que no tan pegado en esta de milagro. Te podías estar a menor de 15 ya. O sea que Rilak vaya pasado de tiempo. Era este turno, ¿vale? Para Rilak era este turno. No llegó, no llegó. Vale, no llegó, no llegó. Ya está, no pasa nada. Vamos a gritos y ya está. O lo que sea. Tenemos un Bran y Murlocs, ok. Vale. Igual es partida de firmar top 4, eh. Igual es partida. Es que repito, esto si subo al 6, me resta más que me suma. Esa ficha de extra que aparece en el 6, no aparece por culpa de esta misión. Así que fatal. Fatal, o sea, en ese sentido, vamos a ver cómo hacemos esto. Pero repito, subir al 6 esta partida, desde luego no aumenta el pool de las tiendas. Te mete las mismas cosas que en el 5. Porque ya está petado, ya es que en tier 4 ya está petada la tienda. Por ser un poquito ortodoso, sí colocar por ataques, vaya. Contra rebots, por cierto, esto es bueno. Puede llevar escudos divinos o cositas así. Mira, aunque no, va a quedar bien esto. Ese golpe nos queda bien. Y si no me invoca cosas raras, pero si es que, porque llevo un tonelador. Para asegurar obrero. No me jodas, tío. Llevo un tonelador para asegurar obrero. Es súper gris este pavo, eh. No voy a decir yo que esté mal jugado, eh. Pero sí, sí, llevo un tonelador para asegurar obrero. Qué barbaridad. Repito, no digo que esté mal jugado, pero es gris de cojones. El tonelador para asegurar obrero. O sea, se mata su mesa y se juega a comer 15. Que seremos nosotros y no se las pegaremos, ¿vale? Pero de 10 a 15 por esto. Nada, no le vamos a pegar una mierda, de hecho, con esa que se le muere. Y se ha llevado 27 fichas de mano. No le ha servido worth it, eh. Vamos a pegar 10. A menos las 10. Pero claro, no le dejamos a 15 tan siquiera. Está un poquito peor que nosotros de vida. Pero vamos, madre mía, cómo lo ha combinado el cabrón, eh. Agrade a tope y le ha salido muy bien. Me vas a dar la que quiero. Y alguna estará pensando, ¿y si sale Relaxe compra a estas alturas? Pues voy teniendo dudas. Esta se le voy a picar. Se acabó el turno. Voy a echar un roll y HP. Igual te compensa. Otra opción es este doble, claro. Mejor que Poza Roca. Seguramente es el doble. Pues mal, muy mal, muy mal. Porque hemos transicionado de bestias a Murlocs. Y la verdad que los turnos, cero renes. Cero vigilantes desde el vigilante que utilizamos para transicionar. Cero Relax. Totalmente parado. A esperar a morirte, ¿vale? O sea, todo lo que duremos vivo se celebra. Ya está, ¿vale? Han pasado tres turnos ya desde que completamos la misión y estamos transicionando, ¿no? Turno 6, turno 7 hicimos esa transición. Turno 8 y turno 9 los juego completos en el 4. Y turno 7 también los juego completos en el 4. ¿Qué cojones? Ha subido el turno 6. Pero bueno, no ha salido nada. Pues no ha salido nada. ¿Qué le vamos a hacer, vale? Madre mía, cómo se peta esta mierda. Oye, tres reconexiones hoy, ¿eh? Creo que le ganábamos. O que le luchábamos. No lo sé. No sé si escondían alguna cosa. Pero no me veía yo muy mal a tempo contra él. ¿Habías turno? No, no lo sé. Pero ya Relax sí que no, ¿eh? Relax ya sí que turno 10 no voy a meterme a Relax, creo. O sea. Turno 10 no voy a meterme a Relax, ¿vale? No creo. O sea, si había acciones turno 9 eran pocas ya. O sea, era como en plan pensando, troygrideando. Y venga, y porque tienes... Quizás si te salía un segundo Primapantano, no lo sé. Me gustaría jugar. Aunque vaya mal, ¿vale? Aunque nos... No estoy en por todos los lados, pero me gustaría jugar. Thank you. Cuando llegue el modo duos, el juego va a ser... Como la enciclopedia en carta. Algo así. La enciclopedia en carta... Tenía más... Más solidez que Hearthstone cuando llegue el modo duos. De hecho, la enciclopedia en carta es sólida era, creo. Los jueguecitos de la enciclopedia en carta. Que tenía jueguecitos, ¿eh? Me refiero. Ah, mira, hemos ganado. Top 6. Que fantasía. La tienda sigue siendo mala. Venga, coño. Una ficha buena. 27 años después. Pei, el área... Es como curioso. Pero vamos, tardísimo. No tarde, ¿eh? Tardísimo. Y en verdad quedarme esto, si no voy a jugar Rilak, sería como para qué. Pero voy a jugar Rilak. Me voy a dar ese gusto, ¿vale? Aunque sea para morir. La pregunta es si vas a jugar doble Rilak. Te repito, ¿eh? Es un gusto que me voy a dar. A ver, quizá no vamos tan mal. La pregunta aquí es si vamos a jugar doble Rilak. Habría que seguir de uno de estos. Ah, es el otro Rilak a mano. Es el otro Rilak a mano. Es que al final, cargarte este doble por meter un Rilak para que te dé dos cartas, pues lo veo dudoso, ¿vale, chicos? Lo veo tremendamente dudoso. O sea, es como en plan, vas para atrás, pero ir para adelante. Ese turner, de luego, no lo veo muy worth it. Esto es lo que pasa, que ya llegas tarde, que los rivales llevan superáreas y que ya ni Rilak ni sirve para nada. Es verdad, pero él lo llevaba demasiado adelante, es cierto. Dicho eso. Intrascendente. Está bien, va bien este tío, va bien. Que se muera otro y ya está, ¿vale, chicos? No sé, no sé. Igual no me tenía que haber metido, ¿vale? Es como ya la ansiedad de decir, mira, llevo otra partida buscando esa ficha con esta misión. Mira, ya me la dan cuatro veces. Me han dado cuatro veces en dos turnos. Contra muertos, sí. O sea, contra muertos sí que lo vamos a jugar. Y otro de Bran, Bran lo escondo, ¿eh? Y no subo, ¿eh? No subo refuerzo y ya está. Y también voy a jugar esto este turno. ¿Me puedo morir? Espérate. Igual es el 6-3, ¿eh? Igual es no venirse arriba y piquear el 6-3 y ya está. ¿Cuántos son? Ya son muchísimos. No, 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 no. No me quiero venir más arriba. ¿Una bestia a renacer? No olvides reclutar campeones. Hay nagas. Habiendo nagas voy a piquear. Esto me lo voy a cargar, ¿vale, chicos? Porque algo me tengo que cargar, ¿vale? Y ahora mismo no estoy haciendo nada. Ya saldrán otros. Había nagas, ¿no? Por la naga de economía, vamos. Creo que no sé la causa de mi muerte haber piqueado esto. Vale, vamos a ver qué tal, chicos. Yo qué sé, yo qué sé, tíos. Yo qué sé, yo qué sé. ¿Qué va? A robots. Me debería llevar en ciega, ¿no? Top 4 aquí es una mentira. O sea, si aquí hacemos top 4 es una mentira, ¿vale? O sea, es mentirísima. Es mentirísima que esta partida sea top 6. De hecho, es mentira que esta partida sea top 6 y esta puede ser mejor que esa partida. Es que es la mentira del juego, tío. Es tu trascendencia. Partida a partida como jugador es muy pequeña. Es muy pequeña. A lo largo de 50 partidas importa cómo juegas. Pero partida a partida es que no se nota nada. Es que partida a partida no puede ser que esta partida sea top 6. Es una partida con mucho más recursos en todos los sentidos que esta, tío. Y esta ya mínimo sea top 5. No tiene sentido. Y Lainy, muchísimas gracias, tío. Por los 21 meses. Por esa suscripción, tío. Se agradece muchísimo el corazón, eh. Era pollazo, tío. Así que nada, vamos a ir así. Vamos a ver si conseguimos sacar algo de valor aquí. Vete tú a saber. Igual sí, igual no. Me faltaría el renacer, pero bueno, no nos ha salido. Ahí gastamos ese oro finalmente en ese rola por esto, no teniendo el renacer. Y bueno, turno 10 yo creo que deberíamos... Uf. Es que en verdad, turno 10. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Esto es bueno, esto es bueno y esto es bueno, más o menos. O sea, tienes tres fichas buenas. Estas dos que más o menos te pueden llegar a tradear algo. Y... Sí es verdad que sin renacer prácticamente me llena la mano, eh. Con Bran y siendo dorado. Y teniendo dos. Sí que es verdad eso. O sea, que en verdad vamos justitos para turno 10, eh. Se murió comiendo 15, pero... Ojito, que igual no le mató el debio o algo así. Me ha acabado aunque sea... ¿Algún reset? No lo sé, eh. Pero le te acero que escale me mola, eh. O sea, cualquier estadística bienvenida sea. Un besugo está muy bien. Un besugo es la mejor ficha seguramente junto con el... Con ren. Es que creo que literalmente cero renes esta partida, eh. Creo que literalmente si me preguntas cuántos renes te respondo cero. O sea, no recuerdo yo un ren. Ni haberlo descubierto ni haberlo encontrado en tienda. Un ren, eh. No dos. Un ren. Creo que han sido cero. Dos, cuatro. Pues a bailar. Esto es una mentira. Igual que os digo que esto es una mentira que el sexto este... Me cago en todo y os digo que no se han timado. Esto también es una mentira. O sea, no me cuesta nada decirlo uno y decirlo otro. Por ir quizás solo con uno de estos o lo que sea. Sí que voy a piquear esto, ¿vale? Con un poquito de duda en la bestia esta. Pero bueno. Y porque renacer siempre está bien. Yo que sé. ¿A qué va? A la bestia. Yo que sé. Porque tengo que pagarle dos veces en cualquier caso. Venenado, por culo. Voy a confiar en lo que tengo. Y no suba el 5 para hacerse un 6 ni borracho ahora mismo. Esta partida ahora juega en el 4 full tempo. Ya tengo aquí mi generación greedy, que es Rilak. Y ya está. Y ya donde lleguemos. Para la colección. No olvides reclutar campeones. Salió Ren. Cabrón. Voy a empezar por Ren. Y con uno aquí está bien. Con un lado. Mira, el veneno entra perfecto al otro lado. Es mejor esto. Y si se concentra la estadística. O sea, la invocación ya veré. Creo, ¿eh? Uf. Bueno, bueno. ¿Por qué son? Ah, porque es dorado. Claro. Ay, no quería tirar este. Se me ha escapado. Quería tirar este. Por si pierdo. Ahora coloco mejor si puedo, ¿eh? Bueno, ha sido un buen turno. Ojalá haberlo tenido antes. Pero esto es un buen turno, la verdad. Y la verdad que echar esto aquí es raro. Echar el tema del... O sea, cierro con doble veneno y ya está. Que contra bestias no es gran cosa. Doble veneno, ¿eh? Contra bestias el scan, pues ya sabéis. Pero yo que sé. Mejor el scan que un murloc 4-4 sin veneno. O sea, tampoco... No lleva... Ay, mira. Si el renacer... Fijaos, chica. Que siendo esto era totalmente lo mismo. No lleva varón, pero lleva buena misión. Lleva goldrin, lleva doble bananero. O snipeamos. Dicho de otra manera, o snipeamos los bananeros. Estamos jodidísimos. Hay que pegar aquí todo el rato. Venga. ¿Y el otro? No matéis el goldrin. No matéis el goldrin, por lo que más queráis. Dejad el goldrin tranquilo. Matad el bananero y ya vamos. No matéis esas fichas. El veneno pegando no mola. No matéis esas fichas, jordidos. Que pegando a las otras se le llega el bananero. Vale. No pegáis con el goldrin. Muy bien. Hay que matar todo. Ay, nos va a faltar un pelín. Nos va a faltar un pelín. Bueno, está bien. Era que llegue a ese. Y luego el último choque con goldrin. No. No te quedas ni tan siquiera tan lejos. Pero oye, top 4. Es que el turno bueno. Este es un buen turno. Turno 12. ¿Vale? El turno bueno. Turno 12, tío. Me sirve, eh. O sea, el resultado es lo mejor de la partida. Yo qué sé. Vamos a echar la última. No, no, no. El resultado es lo mejor de la partida. Es lo mejor. Es lo mejor el resultado. O sea, antes era una partida mucho... Mejor fue top 6. Encontramos reglas tres turnos tarde. Pero claro, es que eso es ir mal. Precisamente eso es ir mal. Esa es la definición de ir mal. Encontrar reglas tres turnos tarde. Pero bueno. Si nos dejaban otro turno ya volábamos. Pero claro, nos tenían que ir dejando turnitos. Vamos a ver qué pasa. A ver cómo se da la siguiente. Estamos un puntito por encima de lo que hemos empezado a destruir. Lo cual me parece una fantasía. Con el stream que estamos teniendo. Fuertecito Charlie carrileando al stream. Vamos a pillar a Elise. Vamos a pillar a Elise. Y es muy buen héroe y tiene 15 de chapa. O sea, Elise es héroe que tenéis que piquear. Un héroe que hace algo, que podéis sacar valor a su HP y que tiene 15 de chapa. Eso es lo que tenéis que intentar piquear siempre. Un héroe que hace algo y que tiene chapa. Reno también me gusta mucho. Con 16 de chapa. Creo que está Reno 14. No sé. Mira, Failing también está muy bien. Failing 14 de chapa hace algo. Cuando subes aciertos, te dan fichas. Y tiene buena chapita. Aquí vamos a subir siempre. La verdad que voy a comprar 1-4, pero seguramente ni lo vaya a jugar. O sea, contra Zumat, teniendo 1-4, salvo que no juegue ficha, vamos a perder siempre. Si guardamos todo y ya está. Y jugamos todo después. Pues es que encima un grito de batalla a jugarlo me da especialmente rabia. O sea, si fuera a servir para algo, pero es que este turno no va a servir para nada. A la vuelta y a la vuelta me lo guardo dos turnos. Ya está. Mira, pues sí que he servido para... A ver, no, 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 no. Se ha mentido. Pensaba que era la invocación ya. Quizá eso. Quizá para mitigar. No, es... Sí, quizá he mitigado un daño, pero vamos. Que prefiero guardármelo para elemental, grito de batalla y ya está. Ya no voy a mirar. Subimos. Ya la voy a intentarlo jugar. Esto ya es como el ser greedy, greedy, ¿no? El empezar así las partidas. No ha tirado ficha. Le voy a tirar la mano. Creo que no ha tirado ficha. O ha tirado ficha, pues el 4-5. Ah, no, ha pegado dos. Ha tirado ficha. Bueno, por la vida. Está bien. Le voy a tirar la mano. Digo, pues si lo quiero guardar dentro de uno más, lo que tenga, pero vamos. Una más. Tiene que ser bonita esta de cierre, tíos. Es por lo menos 11 con 2, algo así, tío. Con la calma. Si me da igual el cierre, si es puro meme. Pero, hostia. Sensación de jugar partidas bonitas. Al menos eso. Eso es lo que sí queremos. Sensación de jugar partidas bonitas. Y aquí yo meto un HP. Y aquí yo meto un HP. Es una, es dos y es un HP. Voy a empezar por HP. Es doble pollo. Es pollo, pollo. Aleta cielo y a... Aleta cielo y a gritos, tío. Doble pollo es demasiado tempo. Vamos a intentar sacar a la vuelta con toda la misión, eh. Vamos a intentarlo. Vale, muy bien, muy bien, gracias. O sea, llevas poquitas fichas. O te has guardado en el mano, o no sé qué has hecho, pero yo te lo agradezco en cualquier caso. Y empezamos el juego. Madre mía, aquí súper gris, eh. Creo que en toda la temporada he hecho una partida que arme las fichas hasta de tier 1, pero bueno. Habría que comprarlo antes de jugar estos. Cuatro rojos somos lo. Me cago en mi puta madre. Bueno, tampoco pa' lo que era. No. Bueno, sin dragones pasamos. Con dragones igual me tiro a los aleta cielo. Haz que los virus amistosos ataquen 20 veces. Hostia, esto también lo sé hacer muy bien, eh. Es dos. Dos es más ganador que tres. Es dos. Y dos lo vamos a hacer muy bien, eh. Es dos y dos lo vamos a hacer muy bonito. Tengo un montón de oro. Qué bueno. No, aquí no tiras HP. Aquí creo que no tiras HP. Juegas con lo que juegas y con lo que juegas. Juegas. Es una barbaridad, eh, la que estamos liando. Es una absoluta barbaridad, eh. A la vuelta tenemos esto sacado. Si no me equivoco yo, a la vuelta esto está sacado siempre. Y vamos ya con ficha extra. O sea, terminamos esto turno 4 pa' turno 5. Si no me equivoco yo, eh. Ya está. Automáticamente, con lo que crece aquí, con lo que crecen ahí. GG. O sea, tenemos esto ya. Lo completamos en el mismo turno. Esto es una barbaridad. Es que no las bestias. Qué cosas son las bestias, eh, chicos. Completamos esto en el mismo turno. Y esto es un non-stop hacia arriba reforzando con ficha extra con el saquito, eh. Pero esto es un non-stop. Y ya guardamos los bichos de la HP para tier 6, eh. O sea, el mismo grid de tier 6 aprovechando tanto el tempo como la generación de fichas que tenemos con esto. Vale. Uf, se piquea. Bueno, bueno, bueno. Y es doble encima. Escucha, igual pica en las dos, eh. Claro que pica en las dos. Tienes solo de sobra para picar en las dos. La cuestión es cómo cojones lo haces. Me llevo también el taunt a mano. Vamos a ver. Por decir cosas evidentes. Por doble, eh. Más que nada. Te vienes. Te juego. Me quiero jugar a la rata. Para eso quiero comprar, vender, vender. Y me cierro con el moquete. O sea, cierro con este pero comprando también el moquete. Al final pillar taunt. Uno lo guardas para Goldring. XD. Y el otro ya veremos. Un hechizo de sobra en mano. Y el otro sí que lo vamos a jugar para que no nos snipeen nada raro. El orden para mí perfecto sería este. Creo. Y ya está. Y este sí que lo guardo, ¿vale? Para mí es mejor una, una y una. Creo. No voy a llevar arias en cualquier otra raíz. Es que tienes dos dobles. Yo qué sé, tíos. O sea, el tempo. Hostia. Quiero confiar mucho. Si yo no sé tener tempo con esto, yo no sé. Esto es lo más tempo que hay en el juego. Para estos turnos, eh. Para turno 5, turno 4, turno 6. Estos turnos es, como veis, imbatible. Me puedes matar. Ya. La rata miente se ha tenido que dar a tasa para que os pase uno más de salud aquí. Pero bueno, esto es un rusa 6, eh. Esto es un rusa 6. Pobre hombre el que está enfrente. Que dice, yo ni me he enterado de nada. Y estoy 16 de vida. Este tío soy yo todas las partidas. No se ha enterado de nada. No sabe ni por dónde le han venido. Y está 16 de vida. Literalmente yo todas las partidas. Y esto me lo guardo para la subida del 6, eh. O sea, esto me lo guardo un turno más. A la vuelta subo al 5, tiro esto. Y ya cuando esté en el 6, me pongo a rolear y a buscar cosas. Pero claro, con el tempo que llevamos... Es que esto es una... Es que no tiene sentido que haya una play que sea tan tempo comparado con las demás. Que haya una raza que sea tan estúpidamente tempo comparado con las demás. Y no es una salida de locos. Ni tan siquiera tengo un triple. Es una salida buena, ¿vale? Es una salida buena. Una salida fuerte con las fichas que quieres salir, ¿vale? Pero ni tan siquiera con la mayor expresión de esta salida. Con héroe con la que vaya súper bien o algo así. Me parecen más greedy las nuevas bestias. Me parecen más greedy, pero no lo sé. Es que habrá que esperarse a verlo. Sí, sí, sí. Cuando juego bestias, ¿qué es eso? Pero es que me sobran 40 segundos. Si es que esto no hay que pensarlo. Esto se juega y ya está. Esto es subir y ya está. Y ojo, luego subimos al 6 y de repente te aparece una tienda tonta. Con doble rockera e igual transaccionamos elementales, ¿eh? O sea, estas bestias no te garantizan para nada tener que jugar goldring. Lo único que si te entra un goldring, pues ya está. Entra con bestias. Bien, ¿vale? Pero que si aparece, yo que sé. Pongo el ejemplo de roca rockera en este caso. O doble bit boss o algo así que digas. Mira, voy a ir por aquí. Blaston seleccionando esto poco a poco y ya está. Es valorable, vaya. Esto repito, lo jugamos a la vuelta para cuando subamos al 6, disponer de más oro. Porque al turno siguiente no quiero más oro. De hecho, voy a acumular cosas como el espía. Para cuando subamos, pues tener más oro. Este va fuerte, ¿eh? Este va fuerte. Dentro de lo que significa que vayan fuerte contra nosotros, ¿vale? Que pues es... No es la gran cosa tampoco, ¿vale? Pero bueno, que dentro de eso, este tío lleva cosas. Los 3s no han sido demasiado raros, diría. Ese sí un poquito más rarete, pero bueno. No va a servir. Ni el empatito. Que también no va a servir, ¿eh? Que me sirve el empatito. Este tío va bien, se lo ha currado con robots. Joder. Es siempre el renacer a mano y ya está, ¿no? Sin lío. Si es que a la vuelta ya estamos en el 6 y tenemos HP y de todo. Es que meter mama por tempo... Sería salir de esto de un doble. Y salir de una invocación para meter una mama, rarete. Y salir de un doble, rarete. Esta mano es seguro. Repito, podría meterme a hacer este, ta, 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 ta. Pero creo que nos quedamos y ya está. Es suficiente bien si no comemos daño este turno. Que ya después de 3-4 turnos seguidos subidos, pues se entendería comer daño, ¿vale? Sí, no vamos a tocar nada. Va a ser así. Y subir y descubrir es clave, ¿no? A la vuelta. Es como el inicio. Tenemos que subir por 9 y tenemos 12 euros más lo que tenemos en mano más el saco. Lo que tenemos. Will de Mbappé, literal. ¿Qué tal ha leído hoy Mbappé? Que no sé nada. Que creo que juega al Barça. Contra el PSG. Si no me equivoco. ¿Qué ha leído el Barça? 3-2. Bueno, remontable. Remontable, remontable. Si es un gol de diferencia. Luego, Juan en casa, yo lo firmaba, ¿eh? Yo como culé lo firmaba. Nada mal, ¿eh? O sea, había mucho madridista diciendo que si 4-0, 5-0, no sé qué, no sé cuál. Como culé firmaba perfectamente. Ganó el Barça 2-3. Si ya lo sabía. Si era para que me lo dijerais. Para que nos diésemos toda esa alegría. Pero ya, ya lo sabía. Era para que me lo dijerais. El pase de Pedri en el segundo gol. Bueno, en el tercero, así. En el segundo. En el segundo creo que ha sido. El de nada más salir. Picarla ahí, qué bonito. Clásico en la final de Champions. Si era para que me lo dijerais. Para que me hicierais feliz, coño. A ver, dominó. He visto un rato el partido, ¿eh? Que he podido verlo esta tarde que salía antes del curro, antes de la academia. Y dominar... Tampoco diría yo que el Barça dominó, ¿eh? Yo soy del Barça. Estuvo bien para lo que se esperaba. O muy bien para lo que se esperaba. Pero dominar creo que es una palabra muy grande. A momentos sí, ¿eh? A momentos sí, pero... Yo también le vi otros momentos en los que estaba jodido el Barça, ¿eh? En mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Vale, aquí vamos a asumir lo más grande porque hemos tradeado como el culo. Pero hemos tradeado como el... Te asumes de 7 a 14, 15 con un 70 y pico por ciento, ¿eh? Y te quedas al toque, es increíble este juego. No me he fijado en los traes. Esto por estar hablando de fútbol merecido. Vamos a echar HP. Vaya, este me ha pegado. De 7 a 14, 15 con un porcentaje ni tan siquiera tan alto. Con un 70 y pico por ciento. Aquí dices, coño, favorito. Vale, pégame 10. Ya está. Pero no me dejes el toque, cabrón. Me piquear este ahora por la armadura, ¿eh? Espérate, quizá por el escudo te renta aguantar el saquete un poquito. Empieza el juego. Esto está bien. Dios. Activa esto. Pisotón mejora. Esto. Un atleta veterano. No olvides reclutar campeones. Te lo llevo al banquillo. Toma una moneda. Más o menos, ¿vale? Por ahora jugando raro. Raro, ¿vale? Pero las bestias, como veis, lo comenté. Igual iba a haber que transicionarlas. Tampoco ha sido una transición muy bestia, pero sí que he tenido que meter, valga la redundancia, pero sí que he tenido que meter un montón de tempo, ¿vale? Porque es que estoy ya alto que morir. Pero el tío este me ha explicado muchísimas cosas, entonces por lo menos tempo. Y asegurar, entre comillas, no morir. Vale, pero hostia. Me ha metido una explicación el de antes brutal. Terror en renacer son más invocaciones. Con esto seguro que no me lo snipeen. La mierda de llevar esto sin renacer es que me lo snipean y me quedo vendido. Bueno, el terror si te lo snipean, pues como que nunca es tan grave, ¿no? Esta ficha que te lo snipean es la que da sentido a la compo. Es como si te snipearan un balón. Te quedas tiradísimo. Y este tío se muere, claro. Es que estoy jugándome con todo el tío que se estaba jugando a morir. Y yo tengo que meter todo el tempo posible y que él diga qué puto asqueroso es este tío. Y lo soy. Pero es lo que me ha tocado, tío. Si aquí se va yo a llevar un gold train, yo que sé que también es asqueroso, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Voy a morir, ¿eh? Al final no puedes descubrir, no puedes tener dos turnos tan malos. O sea, tienes que tener un límite de mierdear. Nosotros vamos a piquear, sí. Yo diría que doble terror es un porrazo. Venga, vamos a piquear lo total para las invocaciones que estamos montando. No, no voy a dejarme una rata por encima. Lo he estado valorando, ¿eh? Pero no voy a dejarme una rata por encima. Bueno, bueno. Raptor está bien. Ya, pero la rata con taunt es mejor que Raptor seguramente en muchos casos. ¿Y la mantida contra elementales? Mantida no va en esta compo. Si no llegamos, no llegamos. ¿Qué vamos a hacer? El renacer es congelable. No le llego, pero es congelable. Vamos a dejarlo así este turno. Oye, si me mata, que me mate, ¿vale? Podría haber metido el terror, pero bueno. Igual no es congelable el renacer, ¿eh? Ah, sí, está muy bien. Hay varias fichas a las que vienen muy bien. Estir ese fichas que te pueden tocar. Algo así de colocación. ¿Y otro taunt? Voy a poner esto aquí. Oh, no, no me ha dado tiempo. Podría poner otro taunt a lo mega sería, ¿vale? Pero lo estoy guardando por si Goldrin. No vamos mal contra él, creo. O sea, viendo mi mesa y viendo la suya. Creo que con el escalado podemos llegar. Sin ser demasiado optimista. Vale, que me nippe la cangolante. Mira, mira los porcentajes. Me estás nippeando. Es que tiene una facilidad para pegar las fichas del final que yo no tengo, que es acojonante. Madre mía, solo ha pegado en esta zona. Claro que firmo empatar. ¿Cómo no voy a firmar empatar? Sé que tengo un 90 de letal, pero si es que solo pega... Yo cuando ataco solo pego en esta zona. Y cuando me atacan a mí solo pegan en esta zona. No quería jugar a esto. Bueno, y deberíamos ser top 5, ¿eh? No somos top 5 porque somos malísimos. Pero deberíamos echar top 5 si hubiésemos aquel 90 de letal que teníamos. 88,6. Bananero es quizá piqueable. Lleva esbirros mezclados. Esto me voy a cargar de nuevo. El renacer se va a poner ya el terror. Es que estoy esperando a Goldring, pero... A 14 de vida no se espera cómodo, ¿eh? Voy a meter seguramente también el taunt, ¿eh? Qué barbaridad. Me voy a meter el renacer a este también, ¿eh? El Omega Camgor son un montón de invocaciones con esto. Un montón. De hecho, me voy a guardar el terror, hermano. Y voy a dejar Omega Camgor un segundito por aquí. Voy a bufar siempre el... Igual se bufa este, ¿eh? Esto es muy wincon. O sea, tengo dudas de si el que es... Y hay doble bananero, coño. No me había fido que había doble bananero. Espera, atentos. Igual esto lo congela si pillas doble bananero este turno, ¿eh? Hostia, no había... Bueno, pero no puedo transicionar los robots este turno igualmente. Este turno es invocaciones. De hecho, este turno no voy a jugar ni un solo bananero. Este turno es invocaciones. Y a la vuelta, vamos a bestias con los bananeros. Me da muchísima rabia lo de... Me da muchísima rabia lo de quitar el taunt. Porque a la vuelta lo voy a necesitar. Imagínate que encuentro un gold ring y quiero tener la disposición de taunt. Entonces, el taunt aquí no sería malo. Pero sé que es solo para un turno. Y me da muchísima rabia. Tirarlo ahí para un turno. Entonces es greedy porque dices... Igual te matan por gridearlo. Pues sí, igual me matan por gridearlo, pero... Nice. Invocaciones mola. Este mola menos. Aunque mira, buscamos las tiendas de elementales. Quizás tengo muy atrás la culebra esta. No sé, claro. Pero ¿dónde vas a poner? Vamos bien, eh. O sea, la compo me gusta. Lo que pasa es que esta compo a turno 13 no te gana una partida. O sea, tienes que salir al final de la mierda de las invocaciones. Empezando seguramente sí por los robots. Ostras, llegamos sobraos, eh. Pero sobraos. Y al de antes también le tenía el solar de ganar. A este no le echar del lobby porque... Mira, el goldring en tu turno goldring está bien. A este no le echar del lobby porque la virgen. Porque no es el muerto 2 más. Y si es que al final te vas a morir tú, ya verás. La armadura es buenísima. La armadura se viene ya mismo. La armadura para saber que no me voy este turno... Va a venir bien. Y salen los robots. Aquí yo estoy de acuerdo. Viene muy bien con las invocaciones, pero creo que es mucho más ganador lo de las bestias. A final de partida, vaya. Joder, sí que lo voy a hacer, sí. Aunque sea por ver que descubro. Todavía estamos a tiempo de goldring, turno 11. Seguramente goldring entre bien, aunque sea este turno. Tampoco tengo tantas... Es que igual es mejor ir a invocaciones que a bananeros, ¿eh? Es que no tengo yo tan claro que sea mejor transicionar a bananeros, ¿eh? Es que esto es muy muy sólido estos turnos. Y turno 11 todavía va a dar mucho por culo. Llegado el momento, meto los bananeros. Pero yo creo que por ahora no es play. Meto el robot full grid y sabiendo que nunca muero. ¿Qué? Yo creo que sí que se mete el robot. Es que lo peor es que yo pienso que sí que se mete el robot. Lo que pasa es que no combate. Tengo que hacer que se muera entre el Akangor. Este, que... O sea, que el Akangor quiero que saque invocaciones. ¿O no? No. O este y este y ya está. Lo que pasa es que necesito huecos. A ver, mirad. Esto lo voy a hacer seguro. Lo voy a hacer zaporro. Mira, esto también lo voy a hacer. Como no me lo estoy quitando, pues a tomar por culo. Lo estaba esperando para los bananeros, pero tampoco creo que lo guarda en mente y te fichas en mano. Sí, sí. La Akangor me revive los dos. En principio. Y va. Elemental. Les puedo llegar a llevar áreas. Vamos a ir así. Igual era este. Bueno, da igual. Tampoco muy relevante un más 8, más 8 o el otro, ¿no? Vamos a ir así. Y si lleva áreas, bueno, me quitará el renacer. En caso de que pegue ahí. A ver qué tamaño es el real. No lleva nada. A este tío también lo ganamos. Vale. Pues maravilloso. Tampoco tenemos el varón, que podría estar bien en algún contexto esta partida. ¿Algo con taunt o con invocaciones? Esto queda raro, ¿eh? Esto queda raro. Y de hecho, haberlo hecho dorado y renacer también es raro. Mira, lo que está muy bien aquí, lo que sigue aquí, está muy bien, es el Jhin. El Jhin son invocaciones. Y el Jhin es valor, así que el Jhin mola un huevo. Claro, la Akangor no ha llegado a invocar el otro robotito. Porque se ha muerto después. Venga, no sirve. Nos llevamos alguna gemilla, alguna monedilla, alguna cosita. Y hemos bufado las gemas, qué bien. Justo lo que queríamos. Está bien. Y seguimos carrileando por esta compo. Compo que yo entiendo que para top 1 no va a dar. Y por eso tengo los bananeros ahí por si consigo meter Goldring. Pero, hostia. Queda mucho también para la de Goldring, ¿eh? O sea, estamos lejos también de hacer la de Goldring. Sale siempre el robot, obviamente. Top 4 ya, vale. Aquí lo bueno es que eres top 4, lo malo es que te puedes morir. Ni emporrado me pillo esto. Tampoco el Raptor. Vale, por 3 entre comillas sí que me lo llevo. Dame un segundo que lo valore. Aquí se va la rata antes que esto, ¿eh? Uf, qué jaleo. Bueno, a ver, se va este antes que nada. O antes que todas las cosas. ¿Qué trae? Algún día Goldring. Imagino que es esto. Que quieren más invocaciones, ¿no? Y sotones. Ya tienen los bananeros ahí en la recámara. Aquí sí que vamos a intentarlo, ¿no? Aquí sí que vamos a intentarlo. ¿Pillaríais el tema de Diego en oro, eh? El tema de esto. Nada, no. Vamos viendo invocaciones. Es que luego también te lo quea otras invocaciones. Rollo de este town, todo lo que sea, si te lo matas. Yo creo que no piqueamos nada. Esto aquí, seguro. Y claro, y el escudo era más a un bananero, ¿eh? Ahora es más importante proteger los bananeros. Tiene el escudo bananero. Sí, el town de Goldring, el escudo ahí. Y a ver qué pasa. A ver a dónde llegamos. Robots. Puede llevar áreas. Pues tienes que abrir con doble town si quieres protegerte bien de áreas. Va a ser así, ¿vale, chicos? El tiempo que tienen las bestias es una cosa exagerada, ¿eh? Toda la partida, entre tanta gente que parece que va 10 veces mejor que tú y que en realidad va 10 veces peor que tú. Una cosa exagerada. No me es mi peso bananero. No me es mi peso bananero. Falta varón. Es que pensad que llevo 27 turnos en el 6. Subí a buscar Goldring. Me han tenido con robots y tal. Me han ido ya a los dos bananeros. Es acojonante. ¿Vale? Pero subí a buscar Goldring. Y del combo de Goldring, varón, pollo. Del combo de... Es que parece coña, ¿eh? He subido al 8, creo, al tier 6. Al turno 8, tier 6. Y del combo de Goldring, pollo, varón. ¿No? Que por así decir es ese combo de último aliento. He conseguido un Goldring a turno 12. O sea, sumando. Y teniendo en cuenta que tenía HPs por tirar. No sé, no entiendo nada. Y he conseguido de pollo varón. Menos mal que ha venido Barney. Menos mal que ha venido algún bananero para asistir también, ¿eh? Porque si no, ya sabéis todos dónde estaríamos. Eso es lo que nos ha salvado de estar muertos, obviamente. ¿Por qué estamos vivos? Porque ha venido alguna otra ficha que estaba bien. Pero, hostia. Eh, vamos a tontear, evidentemente, el de la tienda. Creo que no hay ningún tipo de drama van a hacer esto. No aportaba nada a jugarlo, ¿no? Creo que no en este caso. Que se maten. Yo hago top 2 y soy súper feliz, ¿eh? Y a partir de ahí vemos. Si sale un pollo y sale un varón, pues igual hasta soñamos con top 1. Yo para piquear algo aquí sigo roleando. Para piquear una rata de nuevo. No. Sporiela. Si es que tuviese pollos o activaciones, podría estar bien. Mira. Vamos a piquearlo directamente. Sí, sí, ¿por qué no? Seguimos roleando. Tengo que guardar la forma de 4 turnos. Esto está bien. Vale, coño. Y de golpe vino todo Dios. Pues igual aquí es salir de esto, ¿eh? También está este, pero bueno. Vamos a salir de esto. Y ya juegas al combo puro. Me da pena, ¿eh? Siendo dorado. No os penséis que no. No, el raptor es que por invocaciones... Si no, no metes esto. El raptor lo quieres por invocaciones con toda esta peca que está montando. Imagino que está bien. Que hemos aguantado. Que estamos vivos. La verdad que este dorado también es un porro brutal, ¿eh? Es un porro brutal contra lo que llevamos. No va mal el muerto, ¿eh? Nos van a matar. Una vez que hemos conseguido la combo que queríamos, nos van a matar. Este ya me la sé yo. El transicional también os digo. No tenemos nada dorado. No tenemos el gold ring con renacer. Nos faltan cosas, ¿eh? Nos siguen faltando cosas. Lo que pasa es que hemos encontrado un montón de fichas en este turno que, oye, que palmadita en la espalda como mínimo. Ni una bestia del terror. Me cago en mi puta vida. Me va a ganar, ¿eh? Voy asumiendo que me va a ganar. El terror ha sido terrorífico. Los rivales te invocan caballos, te invocan... Que caballo es otra ficha que tampoco nos ha salido esta partida. Que también hay que tenerlo en cuenta. Este tío te gana siempre. Claro que te gana. Está bien. Al final ganas un 30%. Y te mata, ¿vale? Ok, 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 ok. Ok. Está bien. Está bien. Es una bonita forma de cerrar la noche. No sé muy bien qué decir. No sé... Es que me estoy acostumbrando a comer estos porcentajes. De letal, de moneda exagerada. Un 4%. Está bien. Está bien. O sea, podría entender ser un desgracia y perder contra el muerto y comerme un 30%. Pero... Un 4% para cerrar. Mañana le damos, ¿vale, chicos? La del sobre. Que hoy ando un poquito cansadito. Y es suficiente con esta partida de cierre. O sea, me gusta, me alegra, me emociona. Ese 4% con el que cerramos.